Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches a todos, bienvenidos. Espero hayan tenido una buena jornada. Bueno, imagino que algunos, sí, seguramente los hinchas de Colo-Colo lo habrán pasado un poquito peor, porque justamente estamos acá para eso, para hablar de este partido en que Neublense termina ganándole 5-1 a Colo-Colo, a un Colo-Colo bien remozado, bien alternativo o más que alternativo, con solamente tres jugadores sobre los 23 años. Me refiero a Fritz, me refiero a Gaete, me refiero a Campos y Gil, los otros siete. Menores de 20, muchos de ellos debutantes incluso, y una banca con nombres, con caras desconocidas para la mayoría de la gente. Así que vamos a estar analizando, por supuesto, el primer tiempo que fue más disputado, los primeros 15 minutos del segundo, que es lo que dura la resistencia de los albos en Chillán. Bueno, después se empieza a desvirtuar un poco el partido, pero vamos a estar consignando quizás algunos hierros en el funcionamiento de Colo-Colo muy normales por lo demás y provocados también por una formación que compuesta por nombres y por jugadores que no se conocían o que al menos oficialmente nunca habían jugado juntos un partido por los puntos. Cosas a destacar también en Neublense, cositas también a destacar en Colo-Colo en el primer tiempo y, por supuesto, mucho más. Así que los voy a estar leyendo a todos los que ya veo. Empiezan a llegar ahí al chat de YouTube a hacer sus descargos, a hacer sus preguntas, a hacer sus comentarios. Recordarles, por supuesto, de que siempre los estoy leyendo prácticamente a todos. Así que, por supuesto, los invito a suscribirse, activar la notificación y darle me gusta al video. Acá no solamente hacemos análisis de los equipos grandes, sino que también de equipos de regiones. Así que tienen, además, amigos hinchas del fútbol, hinchas de la pelotita de la Chilean Premier League. Por supuesto que los inviten a pasarse por este canal porque vamos a tener hartos minutos, como siempre, de conversación futbolera. Después del análisis incluso puede venir en otros temas. Así que todos invitadísimos. Así que comienzo, además, a leerlos a los primeros en llegar. A Martín Ignacio Gutiérrez Fuentes que dice Nicky Ward, MVP de la Chilean Premier, ¿hasta ahora? No, no, no. Creo que sea para tanto. Saludos a Mate Salazar, a Pato Quintana, que dice Hola, flaquito querido, un resultado del colo fue terrible. O sea, perdón, el resultado del colo fue terrible. Pero hay más cosas buenas que malas en los juveniles en los primeros 20 minutos. No le llegaron a fierro y se perdieron el 2 a 0. Es verdad, es verdad. DJ Mateo 4K dice ¿Cómo anda la longaniza mecánica? Chicago Chico dice Buenas noches, se Colo Colo perdió y queda eso en el registro. Pero me parece mal la burla de muchos hinchas con respecto a los jóvenes que tuvieron que dar la cara por una eventualidad. Creo en el honor. Adiós, adiós, adiós con Chicago Chico. No lo merecen hombres que están haciendo sus primeras armas. No hay para qué. Ya sabemos, por ejemplo, lo que ha pasado con otros jugadores. ¿Cómo les afecta quizá mucho esa crítica de media y creo que hay que ser bien, bien criterioso? Particularmente con algunos que hacen sus primeros pasos recién. Álvaro Yañez dice Buenas flacos, saludos y gracias por las transmisiones. Porfa, unas palabras para los comentarios de Castillo y Chique Cordero. Dos que entienden el mundo de manera muy distinta entre sí. Un abrazo. Bueno, lo de Cordero impecable. O sea, es tenderle la mano a los jugadores de Colo Colo que quizá hoy día dieron su máximo esfuerzo y evidentemente no les alcanzó. Sí que es destacable la actitud del Chique Cordero. A muchos les gusta agarrar para el hueveo al Chique. Bueno, él también se tira algunas tallas sobre eso, etc. En las redes, pero muy bien Cordero. Y Castillo muy mal. O sea, yo creo que seguir hablando de Castillo es como caer en su juego. Él necesita que hablen de él porque no hace noticia por otra cosa. Entonces, si le seguimos dando cuerda. Yo soy de los que ese tipo de actitudes es mejor ignorarlas porque no suman en nada. Si él se siente bien haciendo eso, allá él, pues. Maxi Salinas dice Es verdaderamente penoso lo de las manitos más que nada viniendo por hinchas de otros clubes. Saludos ahí a Fabián Vargas, al Barto que dice Gigante Flaco, solo queda felicitar a los chicos por dar la cara. Ojalá esta goleada motiva al plantel para ir por todo. Para ir con todo por el campeonato. Saludos ahí a Jaime Pérez, a Sergio Aránguiz que dice Los tontos que se burlan me dan pena. Saludos también a Espíritu Llama que dice Sí, y yo deseaba que se recupere. No dan ni ganas, pero bueno, que se puede esperar de Castillo. Ataca a Chapita, que es jugador que todo hincha de fútbol quiere. Sí, bueno, Espíritu, ya me imagino ahí refiriéndose a la situación del jugador que está en México. Está, jugar poquito. Coto dice, celebran cuando otros equipos nos ganan. Nosotros celebramos cuando les ganamos, dice Coto. Saludos a llamarte a Salazar. Dice, aguanta el Nico. Bueno, yo creo que hay límites. Yo creo que hay límites. Cuando te metes con cabros chicos también. Hoy día debutó un cabrillo de 16. No es necesario la burla a niños. Creo que ahí no... Entiendo que si la católica le gana a la U, que se burle o que festine o que celebre. Es hincha del club. Pero cuando te burlán, no está ni tu equipo metido. Y hay cabros chicos en Colgó. Porque son cabros chicos. No nos olvidemos. 16, 17, 18, 19, 20 años. Me parece que está un poquito... Hoy día está un poquito de más, me parece, lo de Nico Castillo. Saludos a Jaime Figueroa, que dice, lo más patético e imbécil fue comer torta desde el piso en la celebración postclásico. ¿Cómo cresta celebran de esa forma? Sin respetar los protocolos. Si lo hacen ellos, ¿qué esperamos de las clandestinas? No, no entendí. No entendí lo de Jaime Figueroa, que me explique quién comió torta del piso. Sergio Arangui dice, yo no cacho mucho Castillo, solo por polémicas, pero alcanzó a ser ido la UC. No, desconozco. Saludos ahí a Fabián Vargas, Cristóbal Rojas, Dani H.J. dice, buena flaco, con equipo titular. Esto era al revés, pero bueno. Cristóbal Vargas, que dice, aguante los niños que jugaron hoy. Nelson Pabé dice, buena flaco, un gusto escuchar análisis verdaderos de fútbol. Saludos a Misael Quesada, que dice, ya hablaron de la story de... Ya no empecemos tampoco a insultar a... A los jugadores, ya se equivocó, pero ¿para qué la vamos a insultar? Ramiro Jara dice, ahora sí, flaco, quiero escucharte felicitar a Ñublense después de tanta hueá que le tiraste. ¿Qué le tiré yo a Ñublense? Ya Ramiro Jara ya está, ya está, Ramiro Jara ha amonestado, primero ha amonestado de la jornada. Tarjeta amarilla para Ramiro Jara, porque no sé cuándo le tiraron mierda a Ñublense. De hecho, siempre he dicho que es de los equipos que mejor trata la pelota en el campeonato. Así que, Ramiro, no sé, no sé, no sé qué análisis te estáis metiendo. Jorge Rivas dice, bien Ñublense, para estar recién ascendido, bien. Brian Roja me dice, flaco, ¿qué te pareció Vicente Pizarro? Sinceramente a mí, con pelota en los pies, no hay ninguno en Colo Colo que me haya parecido un desastre. Sin pelota quizás se vieron un poquito más superados, creo que destaco a la dupla de centrales. Si bien tienen errores, me gustó harto lo de Garrido con harta presencia. Llegaron hartos cruces también. Son cuestiones futbolísticas que seguramente en otros partidos igualmente se les hubiesen dado. Pero me gustó, me gustó lo que di de Bruno Gutiérrez. Más allá de que al final terminaron, es un equipo que al final se desbordó. Lo vamos a estar explicando porque al principio Colo Colo controló bien esas subidas de Ñublense. Particularmente por el sector izquierdo del equipo local. Mario Coda hizo la flaquito brazos y abrigarse. Sí, ya me puse bolerón porque si no, una locura. Charlie Cárdenas Sáez dice el primer tiempo estuvo trabado y salió lo mejor de Colo Colo. Y el ideal en el segundo pasa a ser dominio total de un equipo profesional con recorrido y que juega muy bien. Abiero, Abiero Charlie. Felipe Hernández dice nada que criticar a los jóvenes. Sí critica a la NFP y a los dirigentes. No pueden tener sin jugar a estos chicos. Ojalá no se pierdan. Después nos quejamos de que no tenemos recambio para la selección. Bueno, yo lo vengo diciendo hace rato en el programa Todo es Cancha. Lo venimos diciendo hace rato que los juveniles llevan un año y medio parado más. Venimos pidiendo campeonato de reserva. Venimos pidiendo campeonato sub-23. Obviamente no nos van a escuchar porque somos sencillamente periodistas. Pero lo venimos pidiendo hace bastante rato. Lo que a mí me sorprende es Juvenal Olmos. Bueno, dice en la transmisión, me dio risa, me dice, yo sé que no es la tribuna, pero no sé si dice un cachetazo o algo a los dirigentes porque los tienen parados hace dos años. ¿Cómo no va a ser esa la tribuna? Claro que es la tribuna, o si no, ¿dónde más? Claramente es el lugar donde se tienen que hacer esas críticas por televisión, para todo Chile, con los ojos puestos en el partido. ¿Es el momento de hacer la crítica o si no, cuándo? No, no, me causó gracia como comenzó la crítica. Cambito24 dice, ojalá no hubiera estado lloviendo. Sí, yo creo que eso también distorsiona harto el trámite del partido. Oye, muchas gracias porque ya somos más de 160 en vivo, así que saludos a todos. Estamos recién empezando, llevamos 10 minutitos de conversación. Después voy a hacer análisis y lo voy a estar leyendo, por supuesto, todos. Saludos ahí a Felipe Solir, que dice así, como está destricto el tema del COVID, yo creo que todos los equipos pasarán por lo que pasó con lo colo hoy. Ya pasó con Curicó y la U tuvo suerte. Saludos ahí a Rodrigo Zambrano, a Daniel Pizarro, que dice muy bien Pizarro. ¿No será pariente? Bueno, saludos ahí a Daniel Pizarro, que se suscriba. A Cristiano Marcelo Alvarado Liberona, que dice, hola flaco, ¿por qué no estás celebrando el Día del Trabajador? Abrazos, amigazo. No, y eso que tuve turno. O sea, acabo de salir hace un rato, me comí algo rápido y en vivo. Saludos ahí a Alvarijo Obrós. A Diego González, a Rodrigo Infanto Urquiola, que dice, espero que mañana despidan a Pellicer. Uy, yo lo estuve viendo de reojo también ese partido. Le intenté prestar harta atención, estaba jugando la final de ida de la Copa del Nordeste, donde lamentablemente el Bahía cayó en los minutos finales con el Ceara. Pero termine igualmente prestando harta atención al Audax con Unión Española. Poquito lo de Unión. Yo creo que a muchos les queda esa sensación de que al final la Unión terminó demostrando. Pero es lo mínimo, es lo mínimo ganas de intentar algo distinto. Yo creo que es crítico lo de la Unión. Y yo no sé si Pellicer le va a encontrar la vuelta. Me refiero a un funcionamiento de equipo. Me parece bastante lejano. Y Audax, merecido que le empataran. Yo destacaba a Audax acá, pero creo que es merecido porque bajó el pie del acelerador. Como que, por momentos, me pareció estar viendo a la Serena que iba 4-0 con Everton el otro día. Hoy día. Porque el Audax trotaba, no aceleraba nunca, no presionaba. Como que se conformó con el 1-0. Y después cuando le empatan se urge y empieza de nuevo y no le alcanzó el tiempo. Así que, un cachetazo ahí para Audax. Porque no le puede volver a suceder. O sea, hoy día pudo haber sacado ventajas importantes en el primer puesto. Y lo dejó pasar, de verdad, por pavos. Por pavos. Yo creo que esa es la palabra. Quizás hay otras un poco más fuertes. Pero ¿para qué? Vienen haciendo buena campaña y mostrando un buen fútbol. Considerablemente el mejor al de la temporada pasada. Pero hoy día sí le critico a Audax que bajó el pie del acelerador. Eso fue bastante evidente. Saludos ahí a Charly Cárdenas, a Jaime Pérez, a Ivancito que dice Buena Flaco, esperaba tu análisis. Esta fecha ha sido especial. Ayer tres expulsiones. Hoy el Clásico ha empatado al final con un expulsado. Valdivia jugando un partidazo y goleada hacia Colo-Colo. Sí, es verdad. Es verdad. Jornada bien extraña. Especial. Lindo, lindo sábado de fútbol. Vamos a estar hablando, por supuesto. Cristóbal Álvarez dice Como Vista Regada, yo lo veo muy flaquito. Saludos. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Quizás cuando juega con los más grandes y es solamente él, el juvenil, te da esa sensación de que quizás no es tanta la ventaja que da. Pero hoy día como eran todos tan cabros chicos, carita niño, como que daba la sensación de que todos eran mucho más chicos salvo un parpo, obviamente. Y se pierde el gol al final. No cambiaba mucho. Era el 5-2, perdón, el 4-2, pero debió haber marcado la diferencia. Para los que pedíamos la oportunidad para Regada, debió haber marcado la diferencia en la que tuvo. Saludos ahí a Daniel Pizarro, a Mario Coda. ¿Por qué no jugó Carabalí? Creo que porque no entrenó los últimos dos días, algo así. Tengo entendido. Cristóbal Rojas dice ¿Qué hizo Cordero? Bueno, tengo entendido que felicitó a los jugadores de Colo Colo, a los chicos. Jesús Grías dice Esteñublense tiene un juego súper atractivo. Le tengo mucha fe a Jaime García. Hoy el fútbol no se vio tan limpio por la lluvia, pero es un equipo que da gusto ver jugar. Saludos, crack. Adhiero bastante a lo que dice Jesús. A mí me gustó bastante lo que vimos. O sea, no tanto hoy día. Lo que le veníamos viendo sí me gustaba bastante. Hoy día se encontró con un rival bien aguerrido en el primer tiempo. Y en el segundo también en unos primeros 15 minutos bien parejo. Hasta que empiezan a llegar los goles de Ñublense y se desnivela totalmente el partido. Pero en el trámite, quizás la primera hora, bien pareja, bien pareja. Intentó siempre mediante el mismo libreto Ñublense, a pesar de que por momentos no le funcionaba. Y eso es un equipo que te dice que no renuncia al buen trato de la pelota. Evidentemente por momentos encuentra ese desahogo en el balonazo largo que hoy día le termina significando dos de los cinco goles. Pero es un equipo que al menos tiene una idea, tiene un funcionamiento. Vicente Gómez dice, ojalá no afecte la confianza de Julio Fierro de votar con cinco goles. Es un pedazo de arquero. Bueno, es lamentable, pero igualmente, recordemos, va a volver Cortés y probablemente no va a volver a jugar el resto del año Julio Fierro. Porque el segundo es Carabalí. Tengo entendido que porque no entrenó a la par en la semana, no fue titular. Óscar Sepúlveda dice, hola, flaquito. Saludos a todos. Entretenido el primer tiempo, fue peleado entre el colo y la longaniza mecánica. Un like y un abrazo desde Talca. Siempre un agradable escuchar tus comentarios. Gracias a ti, Óscar, y a los más de 200 que están en vivo. Por supuesto, invitadísimos a suscribirse. Brandon Justin dice, ñublense, burlándose de los juveniles de Colo-Colo. ¿Qué se creen? Fea la actitud, fea la actitud. El Chuncho dice, longanizada. Víctor Clavijo dice, llegué más rápido que Quinteros pidiendo penal. Buena analogía, buena analogía. Mejienes la duda. No me queda tan claro. No la pude ver nunca bien porque yo estaba transcribiendo. Entonces, como que cada vez que me estaba en la revisión, llegaba tarde. Díganme, ¿qué les parece a ustedes? ¿Penal o no penal? Diego González, saludos para ti. Para Gabriel Silva, que dice, saludos, flaco, desde Viña del Mar. Saludos, saludos, Gabriel. Bien, de la ciudad. Víctor Felipe dice, mal ahí lo de Nico Castillo. Ya. Sin insultos, muchachos. No es necesario. Saludos a Jorge Ríos, a Nemesix. Que dice, ja, ja, ja. A Jesús Griez. A Alvarijo Obrós, que dice, hola, flaco, soy cruzado, pero el gesto de Castillo no nos representa. Y para los de la UCEC que celebran este gesto, enfoquémonos en nosotros. Francisco Plaza Gajardo dice, flaco, dos preguntas. ¿Quién fue el mejor juvenil de Colo-Colo hoy? ¿Y qué te parece los tres delanteros de Ñublense? Saludos, capo. Saludos para Francisco. El mejor juvenil de Colo-Colo. Creo que el más clarito con la pelota de los pies de Villanueva. No es tan juvenil porque era de los que ya había debutado. Tenía algunas temporadas también en primera. Creo que Garrido me gustó bastante. Bueno, Bruno Gutiérrez también tenía hartos partidos en primera. Pero de los debutantes quizás. Bruno Gutiérrez con la pelota de los pies me gustó Villanueva. Creo que el de los más destacados es que ganaste un extremo por derecha. Yo también creo que puede andar bien ahí Gaete. Garrido no me desagradó para nada. Al final los goles ya fueron consecuencia de que el chancho estaba tirado, como se dice. No una cuestión defensiva. Y los tres delanteros de Ñublense, bueno. Pinto, Quinteros y Guerra pueden rotar bastante en su posición. Tienen la ventaja de que tienen laterales como Cerezo y Campuzano. Que están pasando constantemente. Te puede gustar o no como juega uno u otro. Pero están constantemente pasando. Entonces no es necesario que alguno de los tres tenga que estar necesariamente en la banda. Eso, por ejemplo, beneficia bastante al Mati Pinto. Que generalmente, como la jugada nunca lo pilla pegado a la línea. Siempre lo encuentran un poquito más por carriles interiores. Y eso le permite quedar siempre mejor perfilado para la zurda. Como, por ejemplo, la jugada del gol. Que no viene precisamente de una jugada así elaborada. Que el pase lo pilló en esa posición. Y él, sino que un despeje. No un despeje, pero un balonazo largo. Donde hay un descuido evidente de Fritz. Los tres con confianza es importante. Pero no me digan que Pinto o Guerra harían los mismos goles en la U. Porque a mí me queda claro que no. Claudio Flores dice. Soy de la Catra y me da pena la actitud de Castillo. Aguanta el chiqui. Patricio Bea dice. Fuera duda, Amelia Espinosa de la U. Like y me voy porque es de otro equipo, Patricio. Saluda ahí a Cristóbal Rojas. ADT que dice. Colo Colo reclamando la poca humildad de los rivales. Martín Palma dice. Qué payaso Castillo. Francisco Toro dice. Saludo, flaco. Triste por el resultado, pero contento por el futuro de los jugadores. Consulta. ¿Quiénes son para ti los tres jugadores juveniles de hoy con mayor proyección? Muchas gracias por tu análisis. Tres jugadores de Colo Colo, Francisco. Me sigue pareciendo que Luciano Regada es tremendo delantero. Me gustaría ver más a Joan Cruz. Eran dos de los que yo les tenía bastante más fe. Esperaba hoy día demostrar más. Pero entiendo que es un equipo bien remozado. Bruno Gutiérrez. Yo creo que merece más minutos. Merece más minutos. Y Garrido. Bueno, le trajeron con amor. Saldivia. Falcón. Y Daniel Gutiérrez difícilmente va a volver a jugar. Saludos a Perseo Sideraldi. Si ya no son niños, hay un chico de 16 años. Yo creo que hay que tener un poquito más de consideración. Saludos a Mateo, a Coto, a Chuncho, a Ismael Soto, a Jofré. Que dice, celebraron cuando nos ganó Vélez a Independiente del Valle. Aguanten las burlas ahora. Les gusta la del burro nomás. Saludos también a Patricio Cáceres. A Nolo 123 que escribe desde Coquimbo. A quién más. A Juan Pes que dice, es lo mismo lo que pasó con la U. Quedó eliminado contra San Lorenzo con puros juveniles. Y San Lorenzo nos hizo dos. Pero Colo Colo juega con juveniles versus Ñublense. Y recibe cinco. Y se burlaban de la U. Dice, saludos ahí a Jairo Garín que dice, pucha flaquito mía. Hola. Sí. Dejó pasar una gran oportunidad. Saludos también a César Alejandro que dice, es parte del folclor. Lo de Castillo. Es tan susceptible, Juan. Llorón. Yo creo que hay una pequeña diferencia en esta oportunidad. Pero yo entiendo, entiendo la joda, el molestar. Pero creo que hay una pequeña diferencia en esta oportunidad. Abraham dice, puta. Lo personal considero que agarrar para el huevo al rival es parte de la cultura del fútbol. Pero Nico Castillo tira puras tallas. Fome, Juan. Yo lo criticaría por eso. Sí, además fome. Como que una manito nos puso. Pero bueno. Francisco Venegas dice, hola crack. O perdón, hola flaco. Esperando tu análisis, crack. Saludos Francisco. También para mi Sal Quesada que dice, cuando el flaco habló mal. ¿Cuándo el flaco habló mal de New Lancaster? Siempre ha dicho que le gusta cómo juega. Sí, yo no sé. Ramiro Jara se inventa cosas. Ramiro Jara debe estar con la pipa. Sergio Arangui dice, grande flaco, te quiero. Grata compañía de sábado. Abrazo a todos ustedes. Pues mira, ya son más de 235 los que están acá. Invitadísimos a suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta al video. Recuerden que no solamente hacemos análisis de los equipos grandes, sino que también de equipos de regiones. Y les tengo que pedir un favorcito. Ya que están aquí más de 230, presionen, pinchen la descripción de este video y contesten la encuesta que tengo aquí. Hay una encuesta. Dice, votan mi encuesta, presionan y van a ver un link de YouTube que los va a llevar una encuesta. Así que necesito que contesten ahí, muchachos. Clemento González dice, hola flaco, la verdad me tiene chato que el cuerpo técnico del colo siempre se lleve tarjetas. El peor ejemplo en cancha para los jugadores. Es verdad. Es una locura. Bueno, pero quizás para ellos estaban convencidos de que era penal y querían jugarse las opciones. Era una jugada importante. Yo soy bien crítico de Quinteros en ese sentido, de que encuentro que siempre exagera, que siempre pide amarilla por cualquier cosa o penal por cualquier cosa. Pero en este sentido yo entiendo a Quintero y en esta comparto su reclamo. O sea, si se tenía que ganar una tarjeta, era por una jugada así. Porque imagínate, imagínate ganaba un penal. Imagínate, lograba ejercer la presión sobre el cuarto árbitro o el árbitro y la iban a revisar y cobraba penal. Y su equipo se iba 2-1 al descanso. Era un tremendo logro. Entonces, en esta al menos yo sí entendí el reclamo de Quintero. Ítalo Bacareza dice, Buena, flaquito, ¿cómo estás? Villanueva me pareció buen jugador. ¿Tiene potencial? Sí, es muy interesante. Fue un 10 más clásico. Es más vertical, pero interesante. Muy buena la jugada del gol de Colo-Colo. Matías Carrasco dice, Post clásico, Cortés hizo un live y se veían comiendo torta. Había en el piso y volados comió. Bueno, no tenía ni idea. Jano Sama dice, ¿Algún juvenil que te haya llamado la atención? Bueno, algunos ya los conocía, los había visto jugar a la mayoría. Me gustó Garrido. Pensé que el que tuviera que hacer dupla de central con Campos quizás iba a ver peor, sinceramente. Más allá de los 5 goles, porque te insisto, los últimos 3 ya con el equipo tirado arriba. Fue otro el contexto. Pero me gustó Garrido. Me gustó Garrido. Tiene cosas. Felipe Kelín dice, ¿Se vieron cositas interesantes en la cantera? ¿Cómo sería si tuvieran competencia? Mucho mejor, claramente. Salud Bahía DT. A Mat 99. A Francisco Andrade que dice, ¿Habrá esperanzas de Tulón este año? Uy, no, 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 no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo tengo claro. Saludos ahí a nuestro amigo que se hace llamar Mico Albornoz. A Samuel Ignacio Miranda Duarte que dice, Si se sabe que no tienen minutos de competencia, ¿Por qué el planteamiento fue tan ofensivo y desgastante? Buena pregunta para Quinteros. No sé qué habrá dicho. David 99 dice, Ñublense y la U. Y pon una manita ahí. Espíritu Llama, saludos para ti. Para DJBC dice, Muchos saludos, flaco. ¿Crees que el partido debió haberse suspendido? Saludos, amigo. Creo que no, creo que no, pero a ver. Si a mí me plantean esta situación antes de que comience el torneo, te digo, sí, tiene que suspenderse. Son 18 jugadoras. Pero ya tenemos el precedente de Curicó con la Serena. Y si ahí no se suspendió, yo no veía motivo para que ahora sí se suspendiera. Así que me parece que con el precedente que se dictó en este mismo semestre, en este mismo torneo, no debió haber sido suspendido y se debió jugar tal como ocurrió. Pero creo yo, a futuro, si a algún equipo le pasa, no sé, un lunes o un martes, se debería acomodar la fecha más próxima a la fecha libre de ese equipo para tratar de perjudicarlo lo menos posible. Saludos a Felipe Lizana que dice, hola flaco, ¿cómo estás? Aguanta tu canal y súper acertados tus análisis. Muchas gracias, Felipe. Abrazo grande para ti. Para Carlos Guajardo que dice, se perdió, pero se ganó la división de jugadores nuevos que con el tiempo terminará de foguear y figurar. Sí, es verdad. Aparte, les quitaste ya ese nervio del debut. Y ahora van a venir quizás con hambre de revancha. Saludos ahí a Daniel Pizarro, a Martín Palma, a Felipe Hernández, a Sergio Aguirre, a Mico, a Jaime Pérez, a DT, a Felipe Araya, a Jorge Rivas, a Jairo Magarín, a Fabián Vargas, a Ernesto Godoy que dice, Vitamina Sánchez no da para puntero. Bueno, una crítica que seguramente se va a llevar. Felipe FR que dice, bueno, flaco, esperando que mi amado usé mañana pierda para que se vaya a Poyet. No está tan claro. Saludos ahí a Mr. Brownies que dice, ¿celebrar como un título? ¿Celebraron haber ganado un clásico después de haberlo pasado pésimo? No sé, me responde a mí, no sé si, yo ni vi esas imágenes, casi no sigo futbolista en Instagram. Manuel Fernández dice, Quintero se equivocó en el planteamiento, ¿o me equivoco? Bueno, que el primer tiempo en teoría le funcionó, por ejemplo, algo que vamos a estar tocando en el análisis, porque todavía no lo hago, le sirvió tener a Gaete en faceta defensiva, cuando su equipo tenía que estar sin balón, le sirvió tener a Gaete cerca de Campuzano, porque evitó que el lateral izquierdo de Ñublense pasara constantemente y era uno de los grandes agentes ofensivos de la longaniza mecánica. Entonces, en ese sentido, creo que hay cuestiones que Quintero leyó bastante bien, logró quitarle un poco de ideas a Ñublense, particularmente en lo que venía mostrando los últimos partidos. bandas con sorpresa, harto toque en el medio, creo que por momentos le entorpeció bastante ese juego al local. Felipe Espinoza dice que Carabalí estaba fuera por el peso, mira, la semana pasada fue a la banca. Víctor Garrido Fuentes dice, en esta fecha Ñublense ha demostrado que tiene un muy buen plantel, trata muy bien el juego y es ofensivo, es ver los demás partidos y se merece estar en esa posición. Saludos, Erasmo Fernando Muñoz Fariña dice, buenas flacos, saludos. Mi pregunta es, ¿Pato Rubio es para un equipo de primera? El otro día te mencioné lo mismo, que viene de descender con Alianza Lima. Mira, yo creo que el Pato Rubio en su peso ideal, o quizás por debajo de su peso ideal, es tremendo delantero porque es más ágil dentro del área, es casi infalible, no es de los delanteros que se pierden cuatro goles por partido. Yo creo que también que lo alejan mucho del área y que evidentemente está en un equipo que crea muy poco, ha pocas opciones de gol. Es un conjunto también. Saludos ahí a Marcelo Flores. Dice, ¿Qué pasó con Araya? Con no colocarlo lo sepultó. Fritz seguro se va a préstamo a mitad de temporada porque en Colo Colo no jugará más. Bueno, Araya yo creo que ese es un favor personal de Quinteros hacia Felicevic, que hace retornar a Jorge Araya. O sea, se da de la casa y todo porque tiene 24, 25 años y en Palestino fue suplente y entraba tarde mal y nunca. Entonces, me parece que su retorno a Colo Colo fue bien extraño. Yo me lo explico más por la amistad entre el representante, el jugador y el técnico. Porque de verdad, ¿para qué jugaron? O sea, es de los que tiene experiencia en primera. Tiene, no es un chico. Entonces, me parecía que era un partido para jugarlo. Lo mató. Saludos ahí a Rebel Mind. Por supuesto, dice, Buena Flaco, me gustó lo que hizo Pizarro. Con y sin pelota, me parece un jugador interesante. Sí, a mí también, a mí también. Me gustó más con pelota al menos, aunque tuvo intercepciones bien diferentes. Francisco Plaza dice que, ojo, que en TNT Sports dijeron que Fierro va a jugar la Copa Chile. Esperemos, a ver qué pasa. Jorge Soto dice, no compro eso de jóvenes. Gil, Gaete, Fritz, Villanueva y Campos tienen muchísimos partidos en primera. Carabalí es mucho más que Cortés y Fierro. Autor es imposible. La usé por plata si Poyet se va. Saludos. Buena pregunta. Sí, o sea, más que jóvenes, eran varios jóvenes, eran varios debutantes en primera, además. Yo creo que no hay que cargarle mucho la mano. Se supone que Carabalí es más. No sé, alguien dijo que era por peso que no jugaba. Yo no tengo esa información. Voy a preguntar. Autor. Y no, yo lo veo más posible ahora. Lo veía más imposible hace 15 años cuando dirigía a Sago Paulo. Por ahora, últimamente no ha estado con equipos gigantes. De hecho, trabajó en una dirección deportiva de Atlético Paranaense, si mal no recuerdo. Saludos a Pablo Acevedo. A Martín Núñez dice, para Quinteros es mejor Fierro que Cortés. Bueno, entonces, que lo ponga. Martín Núñez, abrazo para ti. También para Víctor Garrido. Para Cotto. Para Diego Ponce, Zúñiga. Dice, penal la del hombro. Nada. Bueno, ojo, hay algunos árbitros que la cobrarían. Yo entendí la explicación del árbitro, pero hay algunos que la cobrarían. Nicolás Espósito dice, bueno, flaco, comentarás un poco sobre el partido de Unión y si sale Pellicer. Una vez terminado el análisis de Ñublense Colo-Colo, tocamos diferentes temas y le estoy respondiendo sus dudas a cada uno, tal como lo estoy haciendo ahora. Diego Cabeza dice, los equipos de Vitamina solo juegan hasta la fecha 8 aproximadamente. Después se desinfra inexplicablemente y terminan con Vitamina cesado antes de terminar el campeonato. Jorge Limonado dice, yo creo que no fue penal. Para mí dio en el pecho, aunque fue raro la jugada porque sí hubo una intención de poner el brazo. Ardán López dice, hola flaquito, soy de la U, pero mis respetos a Colo-Colo porque era el equipo de mi papá. Así que a no darle importancia a lo de Castillo, son como las notas que pone Vega en TNT Sports. Valen Calle, no, 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 no tengo que leer esas cosas, ya. Saludos ahí a Igna ZS, dice, nefasto lo de la banca del Colo, ya llevan varias amarillas y rojas, pero siguen alegando en exceso y quizás eso afecta la mentalidad de los que están en cancha. Ángel Francisco Díaz-Maya dice, hola flaquito, eres grande, genial, gracias por tus palabras Ángel. David 99 dice, Nico Guerra igual a Jesse Lingard. Las comparaciones, muchachos. Jaime Rafael Morales dice, hola flaquito, ¿sabes cuándo se va a pellecer? Me tiene chato. Yo no sé si esta semana o en la próxima derrota. Julio Morales Martínez dice, nada que reprochar a los juveniles del Colo sin ritmo por no haber campeonato de juveniles. ¿Qué te pareció el chico Thompson? Posdata, además Chiqui, menos Castillo. Saludos, flaco, buen programa. Sí, interesante Thompson, jugó poquito, jugó poquito. Yo creo que Colo-Colo puede haber marcado la diferencia cuando Gaeta desborda y Cruz falla prácticamente en áreas chicas. Creo que ahí estuvo la de Colo-Colo para tomar más confianza. Murri Son García dice, Villanueva me gustó mucho y lo de Castillo es impresentable. No por la goleada, sino porque fue con los juveniles. Si hubiera sido una igualdad de condiciones, te la compro. Ronnie Eduardo Cárcamo dice, tengo pena por los cabros porque puta que le pusieron bueno. Se les notó en el segundo tiempo, se cansaron. Javier Hernández dice, me gustó. Jordi Thompson, rapidísimo. Galaxia 25 dice, la U tenía como tres juveniles en ese partido. No sé a cuál se refiere el de la Libertadores. ¿A quién tenía juvenil? Hugo Depol. Debutó Ubal. Navarrete. Jugó Galán y Errán. O Marcelo Morales. Mauricio Morales. Con Moya, ¿no? Ahí jugó Simón Contreras. Tomás Roderío, ¿no? No me acuerdo. Sí, debutaron. Eran como cinco sub-20. Jonathan Pérez dice, flaco, igual los jugadores juveniles de Colo-Colo, Quintero los terminará tapando al final. Bueno, esperemos que no. Tiene toda la pinta que sí, pero esperemos que no. Felipe Espinosa dice que Pizarro anduvo bien. Valentino Paso dice, tiene gran futuro Jordi Thompson. Ojalá no se le suban los humos a la cabeza. Gonzalo dice, siento que los árbitros están más quisquillosos ante las críticas e insultos de jugadores y cuerpo técnico. Sí, sí, es verdad. Lo de Echeverría el viernes, lo de Platero en Santa Laura. Cristian Cabezas dice, hola, José, acá apoyándote como siempre. Cómo me reí con este partido. Y bien, Ublencer, al colmo, eso sí que no ganara. Listo, su like. Saludos desde May. Un saludo para Cristian. Para Ignacio Alarcón que dice, saludo, flaco, dejo mi like. Y triste por el colo, siento que se aprovechaba más el primer tiempo. Que si se aprovechaba más el primer tiempo hubiera sido otro resultado. Tuvo, 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 tuvo la chance, Colo-Colo. Un saludo a Rodrigo Padilla que ya está en sintonía. A César Peñalillo que dice, vi el partido, estuvo bueno, no me quedé dormido. Las burlas son parte del fútbol, no seamos tan dramáticos. No sé qué dijo Castillo, pero veamos de dónde vienen. CR dice, bueno, flaco, soy cruzado y me alegro de que Audax no haya ganado, pero el gol estuvo mal anulado. De lado se nota que no era mano. Martín Núñez dice que Joan Cruz tiene futurazo. Ariel Cornejo dice, Van Dijk tiene cositas de Garrido. Saludos también para Gabriel Mena. Para Jorge Correa que dice, los juveniles se cansaron, no tienen ritmo de partido. Tal vez debieran haber jugado como el año pasado, contragolpeando y haber dejado energía para el segundo tiempo. Oye, más de 322 personas, abrazo grande para cada uno de ustedes. Vamos a seguir harto rato más porque todavía ni siquiera empezamos con el análisis más específico. Por supuesto, invitarlos a suscribirse, activar notificación y darle me gusta al video. Eso es fundamental, muchachos. Saludos también a... ¿A quién más? ¿A quién más? A Patricio Cáceres. Mucho se dijo, perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros y a la primera derrota llevan los insultos. Ja, ja, ja. Preocupémonos de apoyar a nuestro equipo. Saludos también a Leo Contreras Peralta que dice, la flaco, soy de la U y no me gusta la burla, menos con los juveniles. Al igual que mi equipo, los de Colo Colo tuvieron que tomar un fierro caliente por la irresponsabilidad de los grandes. Abrazo. De acuerdo con Leo, de acuerdo. También con... ¿Con quién más? ¿Quiénes pasan por ahí? Diego Cabeza, Ariel Cornejo, Daniel Pizarro, Diego Ponce, César Peñalillo, señor Bolainas que dice que un lente se paseó al colo, a Osma Loto que dice, está bien que sean juvenilísimos y no jueguen desde el estallido social. Puedes perder, pero no te puede Eñubulense meter cinco y entrar dormido al segundo tiempo. El amigo Ronaldinho dice, lo que más me sorprendió es cómo tantos defendieron la actitud de Nigo Castillo. Estamos guateando como país. Saludos también a Tomás Carvajal, a Enzo Arraño que dice, hola flaco, el resultado fue malo como para... El resultado fue mal como para el debut de Julio Fierro, el arquero del Colo Colo. El arquero del Colo lo miro como proyección para llegar lejos. Felipe Moena dice, saludos, máquina, aguante, y dejé comentarios para la encuesta. Gracias a Felipe, la encuesta que la pueden encontrar en la descripción de este video. Noob Saibot dice, ¿por qué crees que Guerra está siendo mucho más efectivo de que el gol en Eñubulense? Porque está sin presión, así de simple. No tiene un hinchada que lo está jodiendo toda la semana, molestando, o guayando en redes sociales. Pues puede encontrar tranquilidad, es un equipo que tiene menos presión, repercute en menos las cosas, con todo el respeto que hay. Y se siente más cómodo seguramente. Saludos aquí más a José Manuel que dice, los hinchas de la Universidad de Chile, una vez más celebrando triunfos ajenos, vayan a ganar un clásico. Mira, me llama la atención porque acá los que han escrito que son de la U, no se han burlado de Colo Colo. Me llama la atención lo que dice José Manuel. Fabio Guzmán dice, Castillo siendo burla cuando no puede ni... No, ya, 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 ya. Valentín Carreño dice, estamos mal enfocados cuando decimos que nos falta el nuevo Vidal, el nuevo Alexis. Hoy vimos el futuro Joan Cruz, el futuro Vicente Pizarro, tienen que hacer su propia carrera. Tomás Leandro dice, buena flaquita, una pregunta, ¿te gusta la lucha libre? Y si te gusta, ¿cuál es tu luchador favorito? Me gustaba cuando chico, yo nací en el 90, tengo 29 años. Y 18 meses actualmente. La veía cuando chico, 97, 98, 99, 2000, 2001. Veía la WWF. Entonces yo todavía le digo WWF. Me gustaba la Triple H, siempre iba con los malos yo. Saludos ahí a Tomás Carrajal también. A Nachín WJJ que dice, buena noche flaco, buen primer tiempo de Colo Colo. Pero en el segundo se notó la diferencia y la ausencia de competencias en las divisiones menores. Le pasó la cuenta a los juveniles, a mi parecer. Saludos también a Juan Bustos que dice, el problema fue tener puros buenos para la pelota y no tener quitadores. Saludos ahí a José Fajardo, dice, buena flaco, saludo José, abrazo grande para ti. Excelente fin de semana para ti y los tuyos. Jorge Correa me pregunta, ¿qué me pareció Fritz? Ya lo voy a estar comentando en el análisis, por supuesto. Saludos a, ¿quién más? A Sebastián Aravena Salinas dice, vamos, casi que ganemos a Palestino. ¿Quién más, quién más, quién más? Guillermo Morales que dice, reconozco que históricamente son grandes, pero hoy fue más grande. Ñublense. José Fajardo dice, profe García lo hizo bien, pero no hay análisis. Jugadores en cuarentena, hay análisis, hay análisis. Esteban Rodríguez dice, algo o poco para ayudar. Ahí hace una donación, un aporte. El primer aporte de la noche corre por parte de Esteban Rodríguez. Abrazo grande, amigo, muchas gracias. Todo aporte sirve, no hay aporte pequeño, así que olvídense de eso. Muchas, muchas gracias, Esteban. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. El Bartman dice, me pareció que debió jugar Carabalí, más que nada porque tenía más experiencia en el profesionalismo. Oye, ojo, es un proyecto interesante. Lo traes desde chico, él era ecuatoriano, se termina nacionalizando, juega por selección, lo quieres proyectar como tu arquero del futuro y todavía no tiene la oportunidad. A mí me empieza a preocupar un poquito, más allá de que obviamente destaco lo que sucedió hoy día con Julio Fierro, que también fue mundialista de la categoría. Hartos me preguntan por Fritz, si voy a estar hablando de Fritz. Muchachos, así que tranquilos. Saludos ahí a Hashtatucl, dice, vengo a dejar el respectivo like. Saludos también a... ¿Quién más? A Álvaro Herrera, dice, hashtag fuera polletes, destruyó el juego de Católica. Saludos a Nelson Bonilla, que dice, siento que Colo-Colo le pesa por el técnico sueño ulensino de corazón, pero ganó por experiencia. Saludos a Nelson, bienvenido. Hemos hecho hartos análisis de nublenses, así que te invito a ti y a los hinchas de la longaniza mecánica a suscribirse. El transportador, dice, saludos con Pita, ¿qué te parece la jugada de Arriagada, pase de Zurda de Villanueva y golazo de Gaete? Lo voy a hablar porque me fijé en lo interesante de esa jugada. De hecho, lo voy a tocar cuando haga el análisis. Gracias al transportador por la pregunta. Kevin Castro, dice, la NFP debería estar feliz por no suspender el partido. Es mucha diferencia con los juveniles de Colo-Colo, con jugadores profesionales. Sí, bueno, es evidente. Es como la diferencia lógica, un 5-1 entre un equipo profesional y un juvenil. Por eso a mí no me parece para alarmarse. Saludos ahí a Brian Rojas, a David Río Estrejo, hincha de la U, pero igual saluda. A Kawa Gamers también. A G. Rowe, dice, arriba la garra blanca. A Maximiliano Patricio Angulo Béjar, dice, ¿qué opina? ¿Fue penal? Yo creo que no, creo que no. Pero yo creo que hay árbitros que lo hubiesen cobrado. Agradezco ahí a David Río Estrejo, que hace precisamente una donación. Dice, bueno, flaco, que era de la U iba a decir claramente, imagino que iba a decir David Ríos. Te agradezco, por supuesto, la donación. Muchísimas gracias. Segunda donación de la noche, así que lo anotamos ahí. Agradezco, David, que tengas un tremendo fin de semana. Leonardo Alberto Rivas Rivera, dice, Fritz se notó fuera de su lugar, pero para mí tiene muchas ganas. Ahí se ve que la competencia es ardua. Guillermo Morales, dice, para un grande no valen las excusas por la juventud. Un nublense jugó con jóvenes desechados por la U y uno del colo. También tiene su cuota de razón, Guillermo. Alfredo Cisterna dice, yo sé que le falta ritmo de competencia, pero los juveniles más grandecitos deberían haber estado preparados para estas ocasiones, como el central Gutiérrez. Hernán Ramírez dice, así empieza Colo-Colo y después termina como el año pasado, acuérdense. No, yo creo que ahí estamos diciendo que sea un poquito exagerado, porque con Mario Salas no mostraba nada. Por último, este equipo venía encontrando un camino, no era un vendaval, no era una tormenta de fútbol, pero venía mostrando cositas, ciertas mejoras. Saludo grande ahí a Jorge Correa, que es un super sticker que yo desde acá, la aplicación, desde donde estoy emitiendo, no logro ver. A ver, voy a ver si es que aquí en el monitor logro verlo. No creo que no lo puedo ver. Ah, sí, es un... Ah, sí. Saludo ahí a Jorge Correa. ¿A quién más? ¿A quién más? A Benjamín Canillo, que dice Cruz tenía para el baile hacer eso. De hecho, pudo haber marcado el 2-0 después de ese desborde de gaete. ¿2-0 o 2-1? No me acuerdo muy bien. Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. Eso sí lo recuerdo. American Luxury Gaming dice, buena, buena, New Lens, hicieron su trabajo y listo. Los grandes la cagaron. Hay dos grandes de Colo-Colo que se salvan, bro. Saludos también a Juan Leighton, que dice, se burlan del colo y rasgan vestiduras. La hipocresía con lo que fue la reacción hace un par de días, no más con la Cato. Christopher Norambuena dice, saludo flaco enojado por lo que publicó Castillo. Abrazo. Saludos para Ignacio Díaz Velázquez, que dice, Fritz tenía la gran oportunidad de dejar en la banca un cuestionado suazo. Creo que hoy perdió la chance. Saludos ahí a Diego Ponce, a Jorge Soto, a Christopher Ponce, a Gabriel Tapia Caro, que dice, Cruz tenía para la caga hacer eso. Saludos ahí a Abraham. Saludos a Pablo Villarzún, Andrade, que dice, hola flaco, el resultado es medio mentiroso. Feliz por el debut de Los Cabros del Colo, Castillo pobre, que no lo quiere ni en la UCED. Saludos ahí a Felipe Orellana también, que dice, me gustaría tener en la cueva de Ñubulense. Chupete Suazo Fan 2016 dice, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien y espero que tú también, fan de Humberto. Andrés Music dice, Caravalista, la selección ha sido nominada y ¿por qué no habrá debutado en Colo-Colo? Pero bueno, alguien decía del peso, del peso. Yo esta semana estuve medio desconectado un poquito de las cosas que ocurrieron en las respectivas semanas de entrenamiento. Saludos ahí a Nelson Ortiz, que dice, Ñubulense 5, el jardín infantil de Colo-Colo 1. Bueno, tampoco era tan jardín infantil, pero varios debutaban. Don Carlos dice, la longaniza mecánica contra el octavo básico. Víctor Antonio Pinuer Villarroel dice, este mismo equipo con la defensa titular sería distinto, seguramente. Diego DT dice, en mi opinión, el esquema que ha mostrado Quinteros pierde en el medio campo al tener dos. Gil sube bastante y no veo que el acompañante defienda el espacio que queda, por ejemplo. ¿Qué opinas? Bueno, que eso lo ha sabido subsanar con César Fuente y mayoritariamente con Brian Soto. Pero bueno, al parecer para Quinteros, el que va ahí es el ex O'Higgins, el ex católica y no el juvenil. Cristian Sánchez dice, se puede perder con juveniles, pero no 5-1. Opinión personal ahí de Cristian Sánchez. El uruguayo H.I.T.sa dice, saludos desde Uruguay. Saludos para ti, amigo uruguayo. Estuvimos justamente esta semana, hace un día, entrevistando ahí al también uruguayo Esteban Conde. Saludos ahí a Cristóbal López Arzundi, se pegaron como locos el primer tiempo. Saludos ahí a Charly Cárdenas. Alanati Fernández que dice, saludos flaco, sentimientos encontrados. Porque duele la derrota, pero orgullosa de la patrulla que dio todo a mi podio juvenil, Pizarro, Thompson y Villanueva. Los más malos, Fritz y Campos. Mira, que son dos de los que se supone tenían que llevar el peso el día de hoy. Saludos a Luis Osorio que dice, yo creo que Ñuglense podría pelear el campeonato. Yo creo que un poquito anticipado, ¿no? Quizás Fibas dice Ñuglense, su técnico chacalito. Joaquín Rodríguez dice, no creo que se toma como 90 minutos en general por todos los sub-20. No entendía a qué hacía referencia. Matías Bustamante dice, flaco, ¿sabías que Bruno Guterres hizo una pasantía por el glorioso Bahía, pero tuvo que volver por la pandemia? Mira, creo que lo había leído, tengo entendido. ¿Bahía fue? Sí, fue Bahía. No, espérate, ¿fue Bruno Guterres? Me entró la duda, voy a tener que revisarlo después. Marcelo Flores dice, saludo, flaco, que hay de cierto de dos nóminas que darán las artes. Bueno, al parecer sería una realidad. Saludos a Omar Flores Zafit Ortiz. Muchísimas gracias por tu donación. Se agradece mucho, abrazo grande, que tengas un tremendo fin de semana junto a los tuyos. No pusiste mensaje, pero si lo leo por ahí, lo voy a estar diciendo en voz alta, por supuesto. Mauricio Encina dice, flaco, es una vergüenza que el NFP no tenga campeonato para juveniles. Ya ha pasado más de un año y aún no se pronuncian. Esteban Guzmán dice, buen programa, no me lo pierdo. Cristian Marcelo Alvarado dice, si pierdes por cinco goles, al menos tus defensas jugaron mal. Máximes al frente estaba el Kun Guerra, Zlatan Gutiérrez y Mbappé Pinto. Más seriedad, por favor. Gorka, Gorka, dice, flaco, deberías terminar hoy con una imitación de Marcelo Muñoz. No, no quiero hablar de ese sujeto. Me anduvo imitando, me enojé mucho. Así que las represalias vienen el lunes en vivo. Saludos ahí a Rubén Barrales. Dice, Colo Colo, sácatelos cinco. Ronaldinho, el amigo Ronaldinho, qué placer tenerlo acá. Dice, ¿por qué pelean los hinchas? Los equipos no son de ellos, son de un par de delincuentes de cuello y corbata más un puñado de representantes chantas. Ronaldinho, siempre termino encontrando la razón. Saludos ahí a Omar Flores Zafi, que no puso mensaje. Pero abrazo grande al amigo, que al parecer está desde México. Abrazo, de verdad, muy, muy, muy grande. Roberto Cayulef dice, creo que individualmente hay muchos jugadores con potencial para utilizarlos en el primer equipo. Ricardo Andrés Arriagada Acevedo dice, mala suerte la del Colo, que le tocó jugar con el equipo más goleador del campeonato. Saludos también a Ariel López. A Brazuca Cruz, que dice, saludos desde Brasil, hermanos, ¿cómo están? Nosotros bien, amigo Brazuca. Esperamos que por allá también vaya todo bien. Jonathan Campos dice, bueno, eso le pasó por burlarse de la UN, el camarín. Andrés Sepúlveda dice, Villanueva igual, churrasco Morales igual, de malo, longaniza, bloody attack. No entendí. Saludos ahí a Ale Crack. Dice, flaco cumple el reto del chino miñano. No, ni siquiera salí hoy día de acá, de la pieza. Así que imposible. Aparte, ¿qué voy a andar haciendo? Publicidad gratis, buen, que me paguen. No, la verdad ni lo vi, la verdad ni lo vi. ¿Quién más? Matías Bustamante, saludos para ti. Para Nelson Bonillas. Para Cristóbal Iversun, para Daniel Pizarro, para Paulina Artigas. Dice, no, no puso nada. Saludos para ti, Paulina. Saludos para Lías Peña Ormazábal, que dice, el que critica este equipo algo no entiende de fútbol. Un equipo juvenil, el cual no tiene rodaje hace más de un año, versus un equipo profesional que juega todos los fines de semana. La derrota era obvia. Manuel Magaña dice, ¿todos los juveniles sumaron minutos para la regla sub-21? No. Se considera solamente uno, tengo entendido, o máximo 90 minutos. Creo que había cambiado un poquito la regla este año, voy a verlo bien. Pero no, no todos suman. No es que hoy día ponga siete juveniles que sumaron los 90 minutos y suman 630 minutos. Saludos ahí a Deagle Nest, a Rebel Mind, a Víctor Mamani, que dice, tienen un excelente futuro. Los juveniles de mi Colo Colo recién comienzan. Javier Aguilar dice, deberían hacer un torneo de reservas como en Argentina para poder darle más oportunidad a los juveniles. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Reservas o sub-23, todas las mañanas, todos los viernes por la mañana empiezan a jugar las reservas. Se ve cada talento ahí, así que me parece que sería una buena copia. Saludos ahí a José Villalobos, que dice, se notó demasiado la falta de juego por el parón del campeonato juvenil. Se quedó sin pila el equipo y faltaron los cambios porque por momentos se notaba un juego con más fluidez. Que es el primer equipo. Arturo Guzmán dice, ¿qué es el Ranty haciendo un análisis de un partido? Ja, ja, ja. No, ya empezamos. Nelson Bonilla dice, te doy publicidad y te pago. Bueno, sí, puedes hacerlo, como LatinBest, como los amigos de LatinBest. Así que todos los que tengan algún emprendimiento, o más que un emprendimiento, que tengan una empresa, son bienvenidos acá. It's not a Tuma, dice, el equipo profesional perió el descenso el año pasado, no se pasen a raja. Matías Barahona dice, muy feo lo de Nico Castillo, ni empatía tiene por los juveniles, siendo que él lo fue y debe entender cómo se siente perder un partido así. Saludos a, ¿quién más? A Diego Salazar, que dice, bueno compadre, estoy fumando desde el segundo gol de Ñuglense. Ya, vamos a meternos en el análisis muchachos, en el análisis un poquito más, no de todo el partido, porque no tiene mucho sentido, obviamente, pero sí vamos a estar hablando por supuesto del encuentro, de lo que fue este partido por supuesto. Agarro las formaciones para entendernos un poquito más. Probablemente hay gente que no vio el partido, que le va a servir también para ubicarse un poco en la cancha, por así decirlo. Y saco las formaciones. Me tocó trabajar este partido, entonces, estuve que ir anotando muchas cosas para después escribir crónicas y esas cosas. Si hay algo anotado, hoy día me voy a apoyar un poquito más en las cosas que anoté, porque de repente empiezo a hablar acá y muchas cosas se me terminan olvidando. Igual, por momentos termino recordándolas cuando ustedes me escriben y surge el tema también en el chat, pero de verdad, de repente, como que se me olvida. Ya, ahí estoy. Perfecto. Perfecto. Ya, aquí estamos entonces, muchachos. Aguántenme, aguántenme un segundito. Ya, bueno, primero que todo recuerden que voy a estar haciendo cosas en Instagram, entrevistas, previas, preguntas, respuestas, como lo hice para el Superclásico, respondí como 50 o 60 historias. Por ahí se fue la camiseta rebelde de Colo Colo, acuérdense, también estoy sorteando camisetas, la camiseta rebelde, la del club social y deportivo, la sorteé a través de quienes me siguen también en Instagram. Voy a estar sorteando una camiseta de la selección y también la de un club europeo que me tienen retenida en aduana. Si alguien trabaja en aduana, que me contacte por internet, por favor, se lo agradeceré mucho. Mis redes están en la descripción de este video. Así que síganme, arroba José Tomás Fernández P en Instagram, porque por ahí voy a estar contándoles las novedades, por supuesto. Y recordarles que este espacio, gracias a los amigos de latinbet.pro, que es la casa de apuestas de los chilenos y de los latinoamericanos en el mundo. Ahí puedes apostar de la Champions League, de la Superliga Europea de Florentino, de la Libertadores, de la Chilean Premier League, del Campeonato Mexicano, bueno, lo que quieran. Y no solamente fútbol, sino que también otros deportes, tenis, béisbol, básquetbol, lo que deseen, lo encuentran en latinbet.pro. Regístrense y péguense la emoción de ganar. Por supuesto, si no se han registrado, lo pueden hacer con mi código de referidos, que lo encuentran, por supuesto, aquí en la descripción de este video. Es el que está saliendo aquí, Flacof o Flaco F. Si no están registrados, bueno, los invito a registrarse y poner mi código, ganan ustedes, gano yo. Ganamos todos, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde me quedé? Ahí estoy. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, me voy a lo que es el análisis, muchachos. ¿Cómo formaron los equipos? ¿Cómo formaron los equipos? Neublense del profesor García con Nicolás Pérez en el arco, con línea de cuatro, Cerezo como lateral derecho, Guerrero con Vargas como centrales, Campuzano como lateral izquierdo, luego tres en el medio, Carvajal, Proboste y Mateos, y tres en ofensiva. Pinto por derecha, Guerra por izquierda y Maximiliano Quinteros por el centro. En el caso de Colo Colo tuvo a Fierro en el arco, tuvo a la línea defensiva compuesta por Gutiérrez, por Campos, por Garrido y también... Uy, ¿qué pasó acá? No, me la cambió, me la cambió totalmente el coso este. Bueno, los once de Quinteros, Fierro en el arco, Gutiérrez, Campos, Garrido y Fritz en defensa. Vicente Pizarro con Leonardo Gil, Joan Cruz con Carlo Villanueva en la salida, por así decirlo, o mejor dicho, Cruz por izquierda, Villanueva por el centro, Gaete por derecha. Y solo en ofensiva, Luciano Arriagada. Creo que incide bastante el campo de juego. Creo que la lluvia provocó que la cancha estuviera rapidita, que el bote fuera distinto. Eso provocó muchas imprecisiones en ambos equipos. Generalmente, cuando intentaban construir, o sea, por momentos el partido friccionado en el centro, o al momento de llegar quizás a ese último pase, no hubo esa claridad o esa precisión para poder habilitar a alguien y dejarlo en posición de gol. Si ustedes se fijan, pasa el minuto 5, pasa el minuto 10. Colo Colo buscando quizás un poquito más por bandas, intentando por momentos hacer el 1-2 entre laterales y extremos, pero le resultó poco. Ñublense un poquito más calmado a la hora de laborar. Muchas veces no encontró esos espacios en los primeros minutos y termina llegando el gol de Colo Colo al minuto 16, que es una de las cosas que quiero rescatar de este partido. Y particularmente del juego. Conducción de arriagada hacia el centro. Todo indicaba que lo más fácil era sacarse la pelota de encima y habilitar a Gaete, que estaba offside. No lo hace. Conduce hacia el centro porque entiende que no lo iba a dejar nunca él en posición ventajosa a Gaete. Y toca con Villanueva y va y pica al espacio. Entonces, muy bien arriagada primero en la conducción, en no elegir a Gaete, en tocar e ir al espacio y llevarse una marca. La toma Villanueva y no la lanza al tiro. La tiene, empieza a conducir lo que la jugada le permite por espacio, hasta que el ataque de Colo Colo provoca que Carvajal termine retrocediendo 2-3 metros y eso deja habilitado a Gaete. Es decir, la acción con y sin pelota de Colo Colo permite que Neublense se eche un par de metros atrás y eso le da la posibilidad a Gaete de que ha habilitado ya una jugada con y sin pelota que termina favoreciendo a Colo Colo. Que bueno, termina ese pase ahí con Gaete para el centro. Conducción hacia adentro como corresponde y bombazo cruzado para abrir la cuenta. Así que todo bien en esa jugada. Destaco lo de Arriagada, destaco lo de Villanueva y también lo de Gaete. Porque generalmente si estás offside, el jugador retrocede 10 metros. Pero acá tuvieron la paciencia para entender que en algún momento alguien de Neublense se iba a meter. Se metió Carvajal y al tiro fue el pase. Quedó fuera de la jugada y terminó anotando. Así que me parece positivo lo de Gaete. Por supuesto lo de Arriagada, pero fundamentalmente lo de Villanueva que manejó los tiempos. Como la jugaba, lo ordenaba como un 10 que se maneja como tal. Así que bueno, felicidades porque es una de las cosas positivas que se le vio a Colo Colo durante esta tarde. Es poquito obviamente. Les va seguramente a ayudar más a ellos en lo personal que a sacar conclusiones un poquito más. Más colectivas. No sentí que reaccionara quizás Neublense. Sentí que siguió en la misma idea. Por ahí remató Mateo en un tiro que le dio con borde interno bajo. Que se fue abriendo junto al segundo balo de Fierro y que alcanza a manotear. No fue de total exigencia. Pero fue quizás el único aviso sobre el minuto 20 antes de que llegara el empate al 33. Considero que tiene mala suerte también. Porque Fritz va cerrando. Va retrocediendo. Y tiene que encarar una pelota con fuerza. Evidentemente tenía todas las de perder. Y la pelota sale arriba. Y la agarra perfecto. La agarra perfecto Quinteros para marcar un golazo. No tengo mucho que reprocharle. Muchos dirán. Ah, ¿cómo tranca así? Bueno, pero es que su orientación, el cuerpo, el perfil de él en ese momento era hacia otra jugada. Era hacia un retroceso. No hacia ir a atacar una pelota. De hecho, ven que él casi como con lo justo pone el pie izquierdo. O la pierna izquierda, mejor dicho. La pelota sale arriba y es tremendo mérito de Quintero en ese sentido. ¿Qué viene después? Bueno, piden la mano. Que Cabero desestima. De hecho, la explica bastante bien. Volviendo del entretiempo. Tenemos también un remate de proboste por ahí. Que no significó tanto peligro para Fierro. Y sobre el final del primer tiempo, una para cada uno. O sea, Colo Colo tuvo la posibilidad de irse 2-1 al descanso. Sacándole provecho quizás a la mejor arma ofensiva que tuvo en la primera etapa. Que fue Juan Carlos Gaete. Que por derecha prácticamente desconectó totalmente del resto del equipo a Giovanni Campuzano. Que era un arma tremenda. Para mí era de los mejores de Neublense hasta esta fecha. Bueno, y lo sigue siendo. Y Colo Colo logró que él no se sumara prácticamente nunca al ataque en el primer tiempo. O sea, siempre en partidos anteriores. Porque acá hemos hecho otros análisis de Neublense. Lo consideramos un cuarto atacante, por así decirlo. Cuando hablamos de que Guerra y Pinto no necesariamente ocupan la banda a banda. A pesar de ser los delanteros que van por fuera. Esa posición muchas veces la ocupa Campuzano por izquierda. Cerezo por derecha. Y el día de hoy no tuvo esa gente ofensiva en el primer tiempo Neublense. Porque estaba más preocupado de que Gaete no se le fuera a ir. Y estuvo muy bien Gaete en no retroceder 40 metros. Porque eso le hubiese dado la libertad a Campuzano. A seguirlo y adelantarse a 40 metros. Lo que hizo Gaete fue mantenerse en esa zona. Y mantener ocupado a Campuzano. Lo cual lo desconectó del circuito del equipo. Que constantemente siempre lo está buscando. O sea, cuando un partido está enredado al medio. Como estaba hoy día. Lo más sencillo es tenerlo un poquito y abrir. Y hoy día no tenía su opción. O no la tuvo tanto al menos en el primer tiempo. Entonces me parece positivo. Gaete además corona su buen primer tiempo. Desbordando por derecha una vez más. Y sacando un centro que casi le significó a Cruz marcar el 2-1. Pero bueno, su remate se iba desviado. Y la garra ahí arriesgada junto al palo izquierdo. Que ya estaba offside. Igualmente no es gol. Y el encuentro al menos en el primer tiempo. Termina con la jugada del Mati Pinto. Que termina enfrentando a Julio Fierro. Donde el arquero de Colo Colo termina imponiéndose. Me parece que eso para su confianza le hace bastante bien. Porque termina evitando lo que hubiese sido seguramente el 2-1 a favor de Ñublense. Cuando se jugaba el minuto 47 del primer tiempo. Entonces bien por Julio Fierro. Evidentemente cambia. Cambia todo esto a partir de la segunda etapa. Donde Ñublense se le va encima. No al tiro sino que a partir del minuto 60. Mira, balones perdidos en el primer tiempo. Ambos equipos, 75 balones perdidos. Recuperó 40 Ñublense. 36 Colo Colo. Cuatro intervenciones prácticamente del portero Julio Fierro. Ninguna del portero de Ñublense. Bueno, el segundo tiempo comienza con Ñublense mejor claramente. No era tremendamente superior. Pero bueno, tuvo el cabezazo ahí de Quinteros que manoteó Fierro. Muy bien, muy bien. Porque agarraron una pelota ahí con lo resbalosa que está. Se te podía soltar y cualquiera que llegara te metía el gol. Así que muy bien Fierro en ese sentido. Hasta que al minuto 58 termina llegando ahí el gol de Ñublense. Una pelota que le dejaron manejar a Nicolás Vargas. Este central oriundo de Arrancagua. No sé si oriundo de Arrancagua, pero nacido en la cantera de O'Higgins. Termina filtrando. Él como central izquierdo termina dando un pase en la mitad de la cancha. De izquierda a derecha, cruzado. Y no lo interceptó un volante defensivo. Un central. Pero me parece fundamental de que llama mucho la atención que aparece Matías Pinto solo. De hecho, reciben Matías Pinto y se va ahí enfrente al portero. O sea, muy simple. Ni en el play te pasa eso. Error claro de Fritz. O sea, cuando tu equipo está en esa faceta tienes que estar junto a tu central. Con la marca del extremo del otro equipo. Y Fritz era el encargado de marcar a Matías Pinto. Y no apareció ni en la foto del gol. Así que me parece que en el 2-1 a favor de Ñublense hay dos errores de Colo Colo. Obviamente está la virtud de Nicolás Vargas de ver el espacio y de poder filtrar ese pase. Pero me parece que evidentemente no es posible que un central izquierdo te filtre un pase sin que aparezca entre medio un delantero. Uno o dos volantes. O que anticipa el central y el lateral. Fundamentalmente el lateral izquierdo de Colo Colo no estaba. Entonces eso le permite a Matías Pinto enfrentar solo a Fierro. Cubrarse revancha de lo que había ocurrido en el epílogo del primer tiempo. Y marcar el 2-1 que termina abriéndole el partido a Ñublense. Porque tres minutos después el Chiqui Cordero saca un centro con intención. Segundo palo. Área chica prácticamente para el cabezazo de Quinteros que andaba inspirado el día de hoy. Termina marcando el 3-1. Como que termina liquidando un poquito a Colo Colo ese gol. Mierda. Termina liquidando un poquito a Colo Colo esa anotación. No tiene mucha respuesta entre Jordi Thompson. A los pocos minutos Dylan Portilla. Lo quiso manejar García con el ingreso Luis Larrio Valenzuela. Y creo que le funcionó bastante porque le tuvo harto la pelota. A los 74 llega el gol de Ñublense. Ese sí fue un despeje de Enzo Guerrero que termina con guerra enfrentando a Fierro. A muchos les queda la sensación de que el defensa si seguía corriendo capaz que la sacaba. A mí no me queda tan claro porque igualmente la pelota no se fue frenando tanto. Creo que iba a ser gol igual. Ese significa el 4-1. Y cuántos minutos 74 o 16 minutos por jugar. Colo Colo no había llegado en el segundo tiempo. Era muy difícil que pudiera ser algo. Entran Matías Coronado, Tomás Rojas, Manuel Rivera. Me parece que como suele pasar cuando hay tanto cambio el partido se desvirtúa totalmente. A los 87 se lo pierde Arriaga cuando tiene ahí la posibilidad de marcar dentro del área. Hace su debut Lucas Soto con Fabián Alvarado. Y al 90 llega obviamente producto también de la baja moral, del desorden que había en la cancha. De las pocas ideas que tenía el equipo. Bueno, finalmente tenía llegando ese centro de izquierda-derecha para que Bernardo Cerezo convierta al quinto y último gol de Ñublense. El otro día hablaba de que varios jugadores de la Serena quizás no aprovecharon su oportunidad contra Everton. Que eran ocho. Que tenían la oportunidad de hacerse un nombre. De ganar la titularidad. De volverse indiscutido. Creo que hoy día hay jugadores que aprovechan esta oportunidad de jugar contra un equipo de experiencia. Hombres como Cerezo lo aprovecha. Hombres como Guerra. Hombres como Matías Pinto. Quintero necesitaba dos bolsitos. Los termina convirtiendo el día de hoy. A mí, yo sé que muchos lo encuentran muy bueno. Me sigue generando algunas dudas Mateos. El volante de Ñublense. Pero siento que a diferencia de lo que pasó el otro día con la Serena. Hoy día sí hay jugadores de Ñublense que por último se ganaron esos porotos. En Coloco lo interesante lo de Vicente Pizarro. No puedo decir que fue un trabajo excelente el de Garrido. Pero a mí me gustó en la faceta personal. Me gustaría seguir viendo Arriagada con Joan Cruz. Tiene jugadores rapiditos como Portilla, como Thompson. Pero yo difícilmente los vamos a seguir viendo. Valorarle la actitud al equipo que no dejó de correr. Más allá de ciertos momentos donde la moral no acompañó mucho. Pero eso me parece en líneas generales. Valorarle a Coloco el primer tiempo. Donde cortó circuitos. Donde molestó a Ñublense. Donde no lo dejó sentirse cómodo. Donde en un primer tiempo o en 60 minutos. Coloco no fue para nada inferior a Ñublense. Entonces me parece que esas son las cuestiones positivas que tiene que sacar. Vamos a ver cuántos termina siendo ahora opción para Quintero. Ese también es un temita. Escribí ahí. Christopher Ponce dice. Amor viene a invadir con Saldivia a la patrulla juvenil. Bueno... Una obsesión de Quintero. Está Falcón. Está Saldivia. Está Amor. Está Daniel Gutiérrez. Yo no sé cuándo vamos a ver nuevamente a Garrido. Cristóbal Ollarsun dice. Los uruguayos juegan así porque sus defensas son fieras. No sé a qué te refieres. Pero a Diero. Diego Salazar dice. Bueno, compadre. Estoy... Ah, ya leí eso. Bredan Rojas dice. Y todos a la misma hora. Y que se transmita un solo entero y solo los goles de los otros partidos. Yo no entendí lo que dijo Brian Rojas. Saludos ahí a... Víctor Garrido Fuentes que dice. Jaime García. Muy buen técnico. Aunque gane, pierda o empate ha demostrado que es un técnico motivacional y que ha levantado el equipo estos últimos años. Ronnie Eduardo Cárcamo me dice. Verás al PSG de Tiane Ender mañana flaco. Tengo la intención. Vamos a ver si es que despierto temprano. Al menos tengo la intención primaria de hacerlo. Saludos ahí a Pablo Suárez. A Esteban Brito que dice. Los sub-17 de Colo-Colo. Aplausos. Aunque perdiera. Nelson Ortiz dice. Mbappé Añoulense. César Peñilillo dice. Flaco, te estás saltando muchos comentarios. Pero sí, había muchos comentarios. Eran más de 350 personas. Así que privilegié a los que no había leído. Porque si no, hay algunos que escriben 10 veces. Privilegié. Creo que anteriormente los leía a todos por lo menos una vez. Y voy a hacer lo mismo, por supuesto. Invitándolos a todos a que se suscriban. Activen notificación. Y le den me gusta al video, muchachos. Por supuesto. Y recuerden que acá en la descripción de este video, aparte de que están mis redes sociales. Instagram, fanpage, Facebook, Twitter. Y la página web de latinbet.pro. Pueden, por supuesto, responder la encuesta que les planteo. Iniciando al principio de la descripción de este video. Pinchan descripción. Votan mi encuesta. Va a salir. Pinchan y votan. Agustina Reagada dice. No es por defender a Castillo. Pero no crees que ningún jugador o ex jugador de Colo Colo se burló de Católica cuando salía segunda en todos los campeonatos. No lo sé. No lo sé ni lo recuerdo. Creo que está de más comparar. DJ Mateo dice. A mí me parece que Colo Colo necesitaba más un delantero que otro defensa. Ahora Mor le va a quitar el puesto al juvenil que según yo lo venía haciendo bastante bien. Adhiero. Y es Daniel Gutiérrez. César Peñilillo. Dice. ¿Cuál es el máximo permitido cada cinco minutos? Oh, no sé qué dijeron. Kevin Castro dice. Gilabert le cobró un penal para Iquique y no fue mano, fue hombro. Yñublense también le tocó el hombro. Pero conociendo a Gilabert cobra penal en cualquier equipo, pero en Colo Colo no cobra nada. Felipe Arianna dice que Nico Castillo no se caracteriza por hacer comentarios inteligentes. Víctor Garrido dice. Sí, mucha gente no vio el partido y critican sin verlo. Vean y opinen. Es básico para tener una buena opinión constructiva. Sergio Aguirre. Saludos para ti. Dice. No es el problema que se burle el rival. Referiéndose a lo de Nico Castillo. Sino que se burla de juveniles. Hay un jugador de 16 años y algunos hasta debutaron. Eso es lo malo. Saludos ahí a Milton Rubina y a Pablo Suárez. A los primos ahí. Saludos a ambos. Un abrazo para ustedes dos y que tengan un gran fin de semana. Pablo Acevedo dice. Muchos critiquen a la dirigencia de Unión por echar a Ronald y traer a Pellicer. Pero lo que no saben es que están ahorrando dinero para traer a Haaland. Pero a veces quería comentario en serio. Saludos ahí a Jaime Pérez. Dice. Habla del Inter de Milanda Alexis y Vidal casi campeón. Sí, ojalá. Creo que mañana pierde el Atalanta y es un campeón. Ojalá pues. Diego Retamal dice. Buena Ranty me cae en la raja. Gorka Gorka dice. ¿Sabes? De una razón particular por la que Pellicer no considere para nada a Chumacero. Creo que Chumacero no está al 100% en lo físico. Eso es lo que yo tenía entendido. Lo que me dijeron durante la semana. Y que se incorporó como a las prácticas más fuertes en los últimos días. Felipe Rellana dice. Colo Colo jugó bien el primer tiempo. De hecho el 1-1 fue injusto. El segundo tiempo fue sobrepasado físicamente por Newblense. Eso vi. Matías dice. Más lo que celebran los de Newblense si le ganaron un equipo de octavo básico. Diego DT dice. Creo que otro tema interesante es el manejo de Jaime García con Newblense. No sé si se percataron. Pero al final del partido se juntaron todos en grupo. Se nota un ambiente bien familiar. Sí, sí, sí. Lo entrevistaba un colega en ASS.com a Giovanni Campuzano. En la previa de este partido. Claramente le destacaba esas cosas de Jaime García. De que siempre está encima. De que es bien profesor para sus cosas. Así que está muy bien. Qué bueno que está dando frutos un proyecto. Bacho MLBR dice. ¿Cuánto tiempo llevan? Una hora y diez más o menos de conversación. Diego Alvarado dice. Saludo flaco. Para mí Fierro tuvo culpa en tres de los cinco goles. ¿Qué importancia tiene para ti la columna vertebral del equipo arquero central con tensión diecinueve? Sí, importante el tema de la columna. El día no tenía mucho donde elegir sinceramente. Culpa en tres de los cinco goles. En el primero no. En el primero no. Es un golazo. Te la podía tirar cruzado al otro lado. Al cuerpo. Salió de arriba. Salió justito pegado al palo. Al travesaño más o menos. Termina siendo un buen gol. ¿El segundo cuál es? El segundo es un mano a mano. Es verdad. La alcanza a rozar el de Matías Pinto. Pero también tenía todas de perder. El tercero es un cabezazo. Uy, para algunos es una pelota cortable. Yo creo que con la velocidad que iba al centro no era bueno arriesgar. ¿Cuáles son los tres? ¿Cuáles son los tres? Me gustaría leerlos. Me gustaría leerlos. Yo creo que quizás puedo haber hecho algo más. Pero no lo siento responsable. No lo siento como culpa. Saludos a Bastián Torres que dice. Flaco, habían algunos de Ñublenza celebrando el 5-1. Se les olvida que Colo-Colo les ganó 5-0 con equipos titulares. Y 5 de Esteban Paredes. Ja, ja, ja. Un abrazo. Sí, es verdad. Y de hecho creo que fueron cinco goles que le permitieron a Paredes ser goleador del campeonato. Si mal no recuerdo. Pedro Muñoz dice. Flaco, ¿por qué crees que en Colo-Colo no resultan los fichajes y los traen equipos que se supone tienen menos lucas? Ejemplo, Cabral, Rivero, entre otros. Sí la respuesta, pero me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿por qué no resultan las negociaciones más que los fichajes? Porque la negociación... Octavio Rivero lo bajó... Octavio Rivero lo baja Quintero. Él pudo haber llegado, pero no lo quiso Quintero finalmente. Y Cabral, me parece que Colo-Colo le pedían mucha plata al final. Fue algo así. Creo que Cabral rebajó bastante su... Se rebajó bastante los números en la negociación Talleres Curicó respecto de cómo estaba negociando Talleres con Colo-Colo. Así que ojo. No es que Curicó le ganó el fichaje a Colo-Colo, no. A ver, para ponerlo en manzanitas, Colo-Colo tenía que pagarle 10 manzanitas a Curicó para que Cabral ganara 7 manzanitas y a fin de año lo compraran por 20 manzanitas. Finalmente Curicó lo compra como por 5 manzanitas, le paga 3 manzanitas y a final de año se queda como por 12 manzanitas. Entonces, si sumas todas las manzanitas, lo de Colo-Colo era una atrocidad y lo de Curicó fue bien austero. Omar Carvajal dice, Cerezo sigue buscando a Cruz. Adrián Sarmiento Espinosa dice, si Nublén se logra arreglar su problema defensivo se podría ilusionar con llegar a Copas. Cristian Sánchez dice, Buen de Tec García, ojalá lo siga demostrando en el campeonato. El impronunciable dice, se viene el guatón Andy Ruiz versus Arreola. Saludos a Don Carlos, a Rebel Mind que dice, me siento viejo viendo que jugadores más jóvenes ya están jugando en primera. Tengo 19. Felipe Rellana dice, dejé de ver el partido después del 4-1 porque los chicos estaban muertos. Luis Peña dice, saludos a la mejor hinchada de José Tomás de Tec, la gran Natalia Fernández. Saludos a Lanotti Fernández, por supuesto, a ti también Luis. Saludos a Elisa Flores, a Sebastián Cares que dice, Buenas José Tomás, llegué tarde. Siempre que pierda el colo una Zulza alegra, jajaja, broma, bien por los jóvenes de Colo-Colo. Christopher Ponce dice, odio a Nico Castillo, imagino. Esteban Brito dice, es probable que Ñeblen se vuelva a la B, nos quedamos con las ganas de jugar con los titulares en Chillán. Daniel Monteleone dice, de Argentina, Buenos Aires, el más grande de Argentina. Boca Juniors, dice Daniel Monteleone. Si te llama Román. Kingdom, 12 quesos. Dice, peor al colo al principio, pero cuando Ñeblen se empezó a jugar más tranquilo y con su experiencia, se la metieron sin vaselina. Finito. Javier Aguilar dice, soy de la U, pero tengo que admitir que Joino es una máquina. No, perdón, que Gilorio. Que Gilorio es una máquina. Así que lo decía Joino por Ñeblense. Víctor Garrido dice, en el primer gol de Colo-Colo, la defensa de Ñeblen se centró mucho y Cañete lo aprovechó con la habilitación. Gaete, pues. Gaete. Cañete. No entendieron a Cañete. Dani Matos, dice, está aprendiendo, denle tiempo y Bienueva va a ser crack. Christopher Ponce dice, yo creo que perder es algo normal con jugadores de 16 hasta 29. André dice, menos mal que no ganó el colo con Juveniles, ya que sus hinchas se estaban agrandando con el primer gol. Estos de humildad no aprenden nunca más. Saludos a Franz Khalid, nuestro amigo que escribe en árabe y nunca le entiendo nada. También a Cristian Sánchez, que dice, por Gaete Campuzano no subía, pero García lo leyó y metió al chiqui. Bueno, es que ahí reorganizó el mediocampo, mejor dicho. Bradix, bless, dice, Colo-Colo se apagó el segundo tiempo. Cristian Martínez dice, perdimos por culpa de los buenos y responsables que no respetan la pandemia, van a terminar suspendiendo el campeonato. Tirón de orejas. Nelson Bonilla dice, no me gusta cuando critican al equipo como lo hacen en la radio. Yo jugué por cadetes de Everton y sé cómo se pierden jugadores. Es verdad. Mucho amiguismo, mucho compadrasgo. No siempre llegan los más talentosos. Muchas veces llega el amigo de, el hijo de, el conocido de. En fin. Eduardo Lastra Barre dice, Flaco, un abrazo grande. Soy nuevo en tu canal. Bueno, bienvenido a ti. Mira, somos más de 300 que estamos en vivo. Así que, por supuesto, los invito a suscribirse, activar notificación, darle me gusta al video, compartir este canal con sus amigos peloteros. Yo sé que tienen amigos y grupos en WhatsApp con los que hablan de la pelotita todo el día, con las que están diciendo acá, con los que están todo el rato diciendo, oye, ¿qué partido están viendo? Empezó la Chile en Premier League. Bueno, a eso les mandan el link. Por supuesto, los invitan a suscribirse porque acá vamos a estar con muchas, muchas sorpresas. Hacemos análisis, no solamente de equipos grandes, también de equipos de regiones. Hacemos previas de partidos importantes. Y, por supuesto, entrevistas. En los últimos dos meses hemos tenido en este canal a Mauricio Isla, a Ricardo Noir, a Marcelo Allende, esta semana a Esteban Conde. Y hemos tenido otros jugadores como el Mago Jiménez, como Alex Aguinaga, como Jesús Dátolo y periodistas también como César Merlo, como Vito de Palma, como Jorge Barril, como Flavio Azaro, como el Panda, nuestro querido Luis Omar Tapia. Los 90 minutos más hermosos, los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Bueno, lo tuvimos en este canal también, así que invitadísimos los más de 300 que están en vivo a suscribirse. José Pino dice, creo que si Colo Colo hubiera podido mantener el físico en el segundo tiempo, lo hubiera podido ganar. Gorka, Gorka dice, no hablando solo por los cinco goles de hoy, creo que Carabalí es más arquero que fierro. Cristian M. Toan dice, no hay que matar a Fritz, el primer tiempo se jugó bien, se nota que el fútbol joven estaba parado. Sí, bueno, el problema de Fritz es que no es lateral izquierdo, es más extremo, entonces es entendible que tenga ese tipo de problemas de coordinación defensiva. Matías Salinas dice, es un gol que Mati Pinto ha hecho varias veces, tras balonazo de los otros centrales, sobre todo del propio Vargas. Sí, cruzado, y por lo mismo yo creo que deberían haberlo tenido estudiado. Entró muy fácil, igualmente, hay que hacer hincapié en eso. Andy Tapia dice, puros goles hueones, pero vamos, juveniles, y pone circulitos blancos y negros en alusión a Colo Colo. Saludos a jajaja, jajaja, dice aprovechadores, huele a los deñublenses. Seguas Pastic dice, ¿en serio Nico Castillo es tendencia por colocar una manito en las redes? Bueno, ojo, las tendencias las hace la gente, no los medios, así que ojo con eso. Vicente Godoy García dice, creo que Villanueva debería entrar en los segundos tiempos y en un futuro próximo ganarle el puesto a Costa. Pablo Muñoz González dice, al minuto 60 los jugadores de Colo Colo estaban acalambrados. Por ahí pasa el resultado, cuando estuvieron 100%, el equipo fue competitivo. Es verdad, coincido. ¿Quién más? Puro huesos, dice hola flaco, saludo para ti. Para Kevin Castro, que bueno, ahí vuelve a repetir lo de Girabert. Para Eduardo Gallego Zurita, que dice, chaqueteros, hace más de un año no juegan, el abanico es amplio, si le das rodaje hay mucho para sacar. Fernando Antonio Saavedra, Puga dice, Ñublense, el equipo más goleador del campeonato, hincha supongo de Ñublense, porque pone un circulito rojo y un circulito negro, los dos colores que hoy llevan su camiseta. El conjunto chillanejo, así que abrazo grande para Fernando y que lo disfrute, por supuesto. John Nilton, un saludo para ti. Para Marcelo González, que dice, flaco, ¿qué jugador de los de hoy pueden tener una opción en el primer equipo? Muy complicado, muy complicado. Yo creo que los que van a tener opciones, por supuesto, son los de siempre. Campos, que siempre va a ser alternativa. Leo Gil, que siempre va a ser titular. Gaete, yo creo que va a ser alternativa. Del resto, no veo mucho, no veo mucho. No creo que Vicente Pizarro vaya a ser alternativa, porque César Fuentes es el titular. Brian Soto es el reemplazante. Imagino que si no están ellos va a aparecer William Salarcón. No veo a Vicente Pizarro sumando muchos minutos. Tampoco a Bruno Gutiérrez. Quizás le puede entrar a pelear ahí a Jason Rojas, pero a Jason Rojas lo ha hecho muy bien, particularmente en la faceta defensiva, salvo por ahí algunos momentitos con Ángelo Enrique, donde el delantero le tomó la mano. Pero en general creo que muy poquitos van a tener la oportunidad, sinceramente. Y es una lástima. Juan Muñoz dice, creo que Colo Colo igual perdía con los titulares. Bueno, va a quedar ahí en el fútbol ficción. Coque Morales dice, agradezcan esta derrota a los irresponsables del primer equipo. Los chicos jugaron lo que más pudieron. Nadieron. Jorge Rivas dice, me parece que es un exceso de halagos. Por más que hayan jugado con juveniles, perdiste 5 a 1. Francisco Donoso Barrasa dice, qué mal trabajo de los equipos con los juveniles. Con suerte sube 1 o 2 al primer equipo. Ahora sin trabajo los juveniles pasó lo que pasó. Don Carlos dice, la otra semana hay patrulla juvenil. Igual hay que ver porque se supone, según dieron la información, de que el jueves volverían los que sigan dando negativo. A mí lo que me dicen es que la cuarentena debe ser de 11 días y por lo tanto estarían recién retornando un hipotérico domingo. Entonces hay que ver qué pasa entre la Ceremi de Salud, la Comisión Médica de la NFP y Colo Colo. Es una cuestión que a mí todavía no me queda tan clara, sinceramente. Inquilino Maux dice, increíble, el doble estándar de muchos cuando jugó la U contra San Lorenzo con puros juveniles hubo mucha burla y ahora reclaman. Gisela Martínez dice, Lewandowski a Colo Colo. Yo lo veo un poquito difícil. Gas DJ dice, si bien es cierto que las juveniles están sin competencia, creo que los albos están muy en deuda con los trabajos en inferiores. A ver, en el trabajo en inferiores yo creo que no tanto. Yo he visto muy buenos equipos de Colo Colo en inferiores. El tema yo creo que realmente está en el debe en poder proyectarlos al primer equipo. Yo creo que Quintero tuvo mucho miedo de hacerlo y cuando lo hizo se dio cuenta que ganó con Jason Rojas, cuando lo hizo se dio cuenta que ganó con Daniel Gutiérrez, cuando lo hizo se dio cuenta que ganó con Brian Soto. Entonces yo creo que poco a poco Quintero ha empezado a aceptar un poco esta buena cantera. Lo que pasa es que lo de ahí fue un exceso. César Antonio Maldonado Díaz dice, lo de Colo Colo y lo de Everton es dar mucha ventaja. Sebastián Salazar dice, Flaco, ¿vas a comentar el partido de la UC? Sí, mañana me toca turno también en la pega, pero salgo justo después del partido de Católica. Espero poder verlo y que no, porque si me ponen 27 notas mientras juegan a Católica no lo voy a poder ver, pero espero verlo. Sebastián Herrera dice, Grande, los cabros del Colo, no importa el resultado. Me dio vergüenza la celebración de Cerezo como si fuera la final de la Copa del Mundo. Marco Rex dice, ¿qué opinas de la competencia de los equipos chilenos hasta ahora a nivel de Libertadores y Sudamericanas? Saludos. Bueno, Marco, horrible, pésimo. Estamos totalmente al debe. Pareciera que nunca vamos a lograr competir con el resto. Si bien hay que reconocer la brecha económica, Guachipato económicamente, yo creo que está mejor que 12 de octubre. Yo creo que la Católica está mejor que Argentino Juniors y creo que Palestino está mejor que Atlético Guayanense. Y aún así, sacamos uno de esos nueve puntos. Lo de Flamengo con Calera lo voy a esperar, pero no sé, me complica, me complica, porque uno siempre espera que les vaya bien, que el nombre del país quede bien parado, pero después salen las estadísticas y somos una vergüenza. Johnny Noru dice, igual hay que tener en cuenta que la Cato o la U igual han salido con juveniles y han hecho un papel mucho más decente. Lo que le falta al colo es trabajar de forma más seria con sus seres menores. Sí, pero ojo, salvo la U con San Lorenzo, la Católica nunca tuvo que ir con tanto juvenil o hacer debutar tanto juvenil por una necesidad así. Se entiende que tuvieron que asumirse esta responsabilidad sobre el final del campeonato pasado, particularmente en ese partido con Guachipato, pero no como hoy, que eran bastantes. José Manuel dice, este año Colo Colo será campeón, acuérdense nomás, mientras que el sin piernas de... No, ya, no nos metamos con otros. Gonzalo Matías dice, Ñublense, ¿no son los mismos que denunciaron a Palestino por una camiseta? Felipe Arellana dice, Joan Cruz, Julio Fierro y Vicente Pizarro fueron titulares de la sub-20, de hecho el último es llamado a ser el gran jugador de la cantera. Misael Cordero dice, Villanueva resultó ser interesante, tiene características de volante creativo. Sí, pero hace tiempo, a Villanueva ya lo conocíamos, el problema es que hace falta que un técnico le dé la confianza para que de verdad pueda demostrar todo lo que en algún momento prometió. Es un jugador bien interesante y lamentablemente ha tenido algunas lesiones que lo han ido mermando y le han ido quitando continuidad de entrenamiento particularmente, de estar mucho tiempo parado. Ronaldinho dice, Flaquito, con sinceridad, ¿crees que Leuce tenga alguna opción de clasificar a su americana? Yo creo que el miércoles se juegan muchas opciones en su futuro inmediato en la Libertadores. Vamos a ver qué pasa. Benjamín Canío dice, algo positivo es que se sumaron varios minutos sub-20. No tanto tampoco, recuerda que hay un límite por partido, solo se suman 90. Querían cambiarlo para este torneo, pero yo no sé en qué quedó finalmente eso. Voy a revisarlo, pero creo que más de 90 no. Juan González dice, ¿cómo ves a Jaime García en la U? No, ya, muy pronto, muy pronto. Démosle una temporada a Jaime García porque se desinfla la fecha 8, empieza a perderle la fecha 8 y en la fecha 11 los mismos cabros de la Lava van a estar pidiendo su salida. Así que aguantemos una temporada en Newlands. Guillermo Morales dice, si Jaime García mantiene su humildad y los pies en la tierra, el fútbol chileno ganará un buen técnico de proyección. Saludos ahí a Julio Morales que dice, Flaco, ¿qué te parece la idea de jugar con un equipo alternativo en la Copa América? A mí me parece una buena alternativa para fobiar jugadores que puedan servir a futuro. Disculpa por preguntarte por otro tema. No, Julio, tranquilo, acá podemos hablar ya de todos los temas, así que tranquilo, relájate. A mí, insisto, entiendo el jugar la Messi Cup, le digo Messi Cup porque para los que se ven integrando, para los nuevos, yo entiendo las Copas Américas desde hace más de 15 años realizándose el año posterior al Mundial. Mundial 2006, Copa América 2007. Mundial 2010, Copa América 2011. Mundial 2014, Copa América 2015. Mundial 2018, Copa América 2019. Ustedes me dirán, oye, pero ¿y la centenario? Bueno, la centenario es precisamente conmemorativa, un aniversario, un festejo, centenario de 100 años. Voy a parecer Lindorfo en la imitación que le hace Kramer, pero esa sí tenía un sentido conmemorativo. Varios van a decir, ah, solo porque la ganó Chile. Bueno, va la hueá. Y esta Copa, la 2020, no tiene mucho sentido porque se había jugado una en el 2019, ahora se pasó para el 2021. La Messi Cup, a mí lo único que me queda claro es que, que hay empresas, grandes patrocinadores, auspicios multimillonarios que obviamente necesitan que Messi en su palmarés tenga alguna cosita interesante con la selección, pero bueno, en fin, esta Messi Cup tan extraña que se va a realizar en dos países, semana a semana, al parecer, están tan desesperados que aumentan los premios como locos para que las selecciones vayan con sus mejores equipos. Yo entiendo a quienes quieren ir con su 23 y lo compartiría dependiendo del contexto, pero me parece que con la buena camada que tenemos, con los jugadores que aún rinden en la selección y que están rindiendo sus equipos, tenemos alternativas de ganarla. y mientras tengamos una pequeña alternativa de ganarla, creo que hay que ir con lo mejor. O sea, con los cracks que tenemos podemos competir, podemos pelearla. Imagínense que como tres o cuatro Copa América, Paraguay a puro empate llegó a la semifinal o final, nosotros jugando bastante más podemos tener incluso más chance, entonces creo que no me gustaría que pasaran los años o los meses y decir oye, esa Copa América de bajo nivel, ¿por qué fuimos con sub-23 debimos haber ido con lo mejor para ganarlo? Esa es la sensación que me queda, yo iría con lo mejor mientras tengamos posibilidad de ganarla. ¿Nos veo posibilidades? Sí, por lo tanto yo iría con lo mejor. Eduardo Gallegos dice, si criticas a ellos ¿cómo opinan de los que ganan las lucas si hacen irresponsabilidades? No entendí mucho pero saludo para ti Eduardo Gallegos, saludo también para Francisco Donoso que dice, la U con Juveniles le dio la pelea a San Lorenzo en Argentina, César Peñelillo dice, Ñublense es el equipo que ha notado más goles Sí, tengo entendido que sí. José Daminato dice, hola flaco, ¿se sabe qué pasa en Ñublense con Matías Moya? Bueno, hoy día ingresó, hoy día ingresó en los últimos minutos, al parecer no le han encontrado el puesto o confía mucho en los mediocampistas que están jugando, así que de momento no ha tenido mayor protagonismo. Matías Salinas dice, Moya y Caroca no están bien en los físicos, lesiones muchachos, justamente, Caroca de hecho lo venía arrastrando casi desde aquí, que Pablo Olivares dice, me parece excesivo que si salieron PSR negativo dieron a 17 jugadores de baja. Bueno, realmente dieron a... realmente dio uno positivo y dieron a 15. ¿Cómo contar que lo está hecho? Fueron 16 en total. Rodrigo Figueroa dice, hola, soy nuevo, saludos, bienvenido Rodrigo, son todos bienvenidos, gracias por suscribirte, activa las notificaciones y dale me gusta al video para que YouTube te recuerde cuando estemos en vivo. NA Channel dice, hola flaco, perdón por llegar tarde, no hay por qué disculparse, bienvenidos todos muchachos. Saludos a César Peñilillo, dice, estuvo bueno en vivo ayer con Esteban Conte, gracias, gracias. Saludos a Pablo Olivares, que dice, quizás con Palestina nos hubiera ido mejor, pero creo que igual lo hubiésemos perdido. Saludos a Gonzalo Matías, que dice, Ñublense mostró su superioridad en los últimos 30 minutos por la falta de experiencia y competencia de los debutantes de los albos. Saludos a Gorka Gorka, a Francisco Plaza, a Felipe Orellana, a Ignacio Díaz, a Chuncho, a Nelson Bonilla, a Migon Er, dice Niklas Blitzkrieg. No sé qué es eso. Jorge Rivas dice, ¿cómo funciona el campeonato carioca? Me parece raro porque hay varios equipos en semifinales, no entiendo muy bien. No, porque se hace, a ver, el campeonato carioca usualmente se hace la Taza Guanabara y la Taza Río. ¿Taza Río? Que son, en el fondo, que se dividen en dos grupos. Juegas contra los rivales, juegas contra los equipos que pertenecen al otro grupo y al final los dos juegan semifinales, final, y el que gana, esa primera final gana la Taza Guanabara, que es la primera parte del campeonato carioca. Se hace lo mismo en la Taza Río con una final de la Taza Río, si se repite el campeón, termina siendo en definitiva el campeón del carioca. Si es otro el campeón, los campeones de la Guanabara y de la Río juegan la gran final de la, miento, los finalistas juegan la final de las semifinales del campeonato carioca. Es bien enredado. Pero en esta ocasión, como era diferente, como las fechas estaban ajustadas, se hizo simplemente una, como se hacía antes en Chile, una tabla regular, juegan todos contra todos y finalmente los cuatro primeros juegan semifinales y después los cuatro equipos subsiguientes del interior, es decir, descontando por ejemplo a Vasco, a Botafogo, a Fluminense y a Flamengo, juegan la, el campeonato del interior de las semifinales del campeonato carioca que es más, un premio de consuelo para los equipos que no tienen un poderío económico como los cuatro grandes de Río. Natalia Fernández dice, son 11 días pero el día 7 te puedes hacer un nuevo PCR si no has presentado ningún síntoma, si sale negativo de nuevo ya puedes dejar de ser contacto estrecho. Bien, ahí la apreciación de Natalia Fernández. Jorge Curicano dice, tiene suerte el partido fue un regalo, saludo flaco, mañana gana el Curi en El Salvador, la peor localía del fútbol chileno, nadie quiere ir allá. Saludos ahí al amigo del Curi. Well Metal dice, eso pasa por reírse de la unla Libertadores. Saludos también ahí a Pedro Muñoz, a DJ Mateo. Julio Perellana dice, lo de Vicente Pizarro dice que va a tener pocas oportunidades por lo físico porque lo viste mal. No, yo no lo vi mal, no lo vi mal. Quizás sobre el final lo vi un poquito más sobrepasado pero no es que lo vea mal. Creo que que los otros son más, de momento actualmente son más que él. César Fuentes es más que él. Brian Soto a mí me ha gustado bastante. Quizás no estaba también Williams al Arcón pero yo creo que si se queda sin Fuentes y se queda sin Soto va a tener que elegir entre Alarcón y Pizarro y yo creo que Quinteros elegiría Alarcón. Creo, creo, creo. Lo digo por eso, es intuición. Ivancito dice, flaco, perdón la ignorancia pero en el diario tus jefes te dicen de qué hacer las notas o también tienes libre acción. Hay libre acción por supuesto pero también hay algunas notas que hay que hacer sí o sí. Entonces hay algunas notas que siempre tienes que estar haciendo constantemente y otras que tienes libertad. Javi NNN dice, ¿y con Everton no fueron solo juveniles? No, con Everton no fueron solo juveniles. No entendí la pregunta pero no, tengo entendido que no. Saludos ahí a Jorge Liponado que dice, me tuve que salir como por 20 minutos y siguen puteando a Castillos algunos. Bueno, sí, así somos. Sebastián Ramírez Vadillo dice, Calera le gana a Vélez. Pucha, si cuenta con un hombre inspirado ahí como el mago que le esté filtrando pelotas a cada rato es muy probable pero vamos a ver si es que tiene los mismos espacios. Es diferente, es diferente. Qué lástima que sea cancha sintética. Ay, ay, ay. Luis Alejandro dice, flaquito, el empate de la Unión salvará a Pellicer del despido. Mira, yo creo que se va a mantener una semana. Yo creo que está próximo a irse. Una derrota más no resiste salvo que pegue ahora dos triunfos seguidos. ¿Cómo? Yo creo que la gran defensa de Pellicer va a ser que el equipo reaccionó sobre el final, etcétera. Pero bueno, mal, mal lo de Unión en líneas generales a mí me preocupa pero bueno. En fin, Boris Troncoso dice, hay que tener en cuenta que además de ser juveniles casi no tuvieron tiempo para entrenar y preparar el partido. Bueno, sí, para entrenar ya venían entrenando, eso hay que decirlo. Pero claro, al día miércoles ellos no sabían que iban a jugar, ya también fue una sorpresa tremenda. Aldo Saavedra dice, una pena que hayan hinchas matando a los jugadores juveniles, les veo mucho futuro, fue equilibrado hasta que cayeron físicamente lo que es normal. Saludo, flaco. Jaime Díaz dice, buena flaco, dieron la cara a los jóvenes de Colo Colo, debe volver urgente los torneos juveniles y haría un torneo sub-21 para rescatar la generación que quedó sin lugar en el 2020. Podata, ¿es verdad que Ángelo Alabanca? Es posible, es una posibilidad lo de Ángelo Alabanca, yo lo reporté hasta ayer y tenía entendido que quería hacer algunas modificaciones Dudamel, probó ahí con Sandoval, con el regreso de Marcelo Morales, probó con Luján, probó con Luján a pesar de que Luján probablemente no va a hacerlo desde el inicio porque no está para 90 minutos y a Dudamel le gusta que termine jugando Luján. También probó con Simón Contreras, así que ahí estaba probando el profesor Dudamel para darle una nueva alegría a los hinchas de la U. Abrazo grande a Hernán López, muchas gracias, Hernán nos hace una donación, una nueva donación durante esta jornada, dice Flaquito, por lo visto podríamos tener unas muy buenas selecciones Sub-21 y 23, habría que buscar el de temas idóneo para este desafío. Saludos, abrazo grande Hernán, coincido contigo, a mí me encantaría que se hiciera un campeonato Sub-23 para rescatar a estos jugadores que después de que juegan en la juvenil no son considerados en el primer equipo, tendrían uno, dos, tres años para seguir mostrando su potencial y en caso de que ocurran estas cosas, estas eventualidades podrían sumarse al primer equipo teniendo minutos previamente, no llegando después de una inactividad prolongada. De hecho, yo lo llevaría más allá, yo lo llevaría más allá, en Brasil se juega mucho con equipos aspirantes o equipos reservas, de hecho había un torneo, no sé si se hizo el año pasado, pero al menos recuerdo que el 2019 termina con un campeonato de aspirantes, en Argentina juegan los campeonatos de reserva, yo iría más allá, acá armaría el campeonato de reserva, hablaría con Argentina, hablaría con Brasil, con Uruguay, Paraguay y armaría, no sé, una Copa Mercosur de Sub-23, que se juegue a final de año, como se hacen, por ejemplo, los sudamericanos que se hacen a principio, bueno, que a final de año haya un premio para esta Sub-23, para que no solamente se juegue por competir en el ámbito local, sino que también por ese premio de poder jugar a nivel internacional, por más que sea una Copa inventada, entre comillas, pero para que tenga algún premio, para que tenga algún incentivo deportivo. Me fui en la bola, perdón. Saludos ahí a Hernán, abrazo grande. Edgardo Garrido Maulén dice mal en la NFP que hicieron jugar un partido profesional sin igualdad de condiciones, ojo, un punto importante que pasó a Piola y le tocó al Colo-Colo. Bueno, ya le había pasado a Curico, ojo, y ya le habían suspendido a Colo-Colo en el partido con Antofagasta, siendo que el contagiado había sido Aníbal Mosa y no algún jugador. Nolan dice, la B tiene mejores partidos que en primera, creo que estuvo bueno ahí los de Conce con Rangers, intenté mirarlo ahí de reojo un ratito estos goles. Juan Sánchez Contreras dice, digamos que este Colo-Colo, yo le sumaría el B y los hago jugar toda la eventual Copa Chile, pero se debe trabajar a diero con Juan. O sea, Colo-Colo y la U tienen una oportunidad, ellos ya vieron jugar a sus juveniles profesionalmente, la U los vio jugar en Argentina, Colo-Colo los vio jugar hoy día, es el momento que ambos equipos armen su equipo Sub-23 que le firmen contrato a la mayoría de los cabros que los empiezan a hacer jugar. En fin. Nico Cepeda dice, la Copa del 2019 era para final. No entendí, la idea, amigo. Clemente González dice, yo adhiero en que la nueva Copa América es un poco Messi Cup, pero los chaqueteros contra Chile podrían decir lo mismo, o sea, tenemos nuestra mejor generación y podrían jugar tres Copas Américas. Saludos a Nolan, dice, bueno, bueno, estuvo el bodeconse Rangers. Guillermo Morales dice, la Copa América 100 ya no la quitará nadie, se la contaré a mis nietos. Alexis Villegas dice, hola Flaco, algún favorito para el clásico inglés de mañana. Yo creo que empatan, creo que empatan, empatan y el City es campeón mañana. Jaime Pérez dice, ¿qué pasa a Sierra Alta? ¿Se queda en el Watford en la Premier? Lo del West Ham y el Crystal Palace. Mira, ojalá Sierra Alta termine, juegue la Premier en el Watford, porque se asegura titularidad, vitrina y que de ahí pegue el salto. Si ahora parta otro equipo y resulta que cambian técnico y chao a la banca de nuevo, sería mala onda. Yo creo que es una buena opción que juegue primero en el Watford, demuestre su valía en la Premier y a partir de ahí pueda salir. Alba Rock dice, hola Flaco, buenas noches, ¿qué piensas de la historia de Nicolás Castillo que puso un 5 por la derrota de Colo-Colo? ¿Es maleducado o es algo normal? No, fuera de lugar. Yo entiendo la broma, pero creo que hoy día no era su equipo, jugaban chicos de 16, 17, 18, 19 años, no daba lugar, creo yo, hoy, por lo menos. Kevin Castro dice, con Peluca y Gutiérrez de Central en los 5 goles de Ñublense no existían. El Colo ganaba 2-0 con los jugadores titulares. Rojo dice, buenas noches, flacos, saludos desde Avellaneda. Abrazo grande para ti, amigo. Abrazo grande para, bueno, Natalia Fernández que dice, oye, lo que jugó al Divi, lo que corrió, suazo. Sí, tremendo. Francisco Negra dice, no habían jugado hace rato, una pena también que se burlen de los juveniles y los chaquetén. Joran Etel dice, la institución de Colo-Colo dejó de lado a los cadetes desde la Copa Libertadores ganada en 1991. ¿Quién más? El transportador dice, mal partido de Garrido aunque sea el primero. Luis Peña dice, un homenaje al Chique Cordero por su noble Instagram comentando de los jugadores de Colo-Colo que le tocó enfrentar hoy. Saludos ahí a Manuel Barreto, a Jean Torres que dice, Guachipatos el caso más realista, divisiones inferiores, prioridad. Adrián Sarmiento dice, Joran Etel traumado por 20. No, no sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado ya se pusieron a pelear parece. Oye, ¿qué se viene para ambos equipos muchachos? Veámoslo, veámoslo. Veamos qué se viene para Ñublense, los diablos rojos, la longaniza mecánica. Bueno, después de este 5-1 que lo deja como el equipo más goleador del torneo, el próximo sábado va a visitar a La Serena, dos equipos que vienen de golear ambos por situaciones bien particulares, pero nos vamos a topar con dos equipos que bueno, La Serena hizo 4, Ñublense hizo 5 a esta fecha, así que en mayo Ñublense va a visitar a La Serena el próximo sábado, va a descansar el fin de semana del 15 y 16 por elecciones, vuelve a jugar el 23 contra Curicó unido en Chillán y el 30 va a tener que ir a jugar el sintético de La Calera contra el equipo Cementero. Ese es el mayo, el mes de mayo que se le viene Ñublense, La Serena Curicó Ñucalera. Y en el caso de Coló Coló, los muchachos va a tener que jugar el próximo sábado en el Monumental contra Palestino a las 20 y 30 horas, a las 22 y a las 10 y media de la noche vamos a estar acá con análisis, descansa el fin de semana de las elecciones, vuelve a jugar seguramente el 23 en Talcahuano contra Guachipato y después tiene libre, así que su partido siguiente vuelve a ser en junio contra la Serena en el Monumental, así que en el mes de mayo Coló Coló juega dos partidos, el 8 contra Palestino y seguramente el 23 de visita contra Guachipato. tabla de posiciones momentánea, momentánea por supuesto, Audax italiano es el puntero, 12 puntos, primero con 6 partidos jugados y 12 puntos, segundo es la Calera con 6 partidos jugados y 11 puntos, el tercer puesto lo comparten Nublense y Colo Colo, ambos con 6 partidos jugados y 10 unidades, el quinto puesto lo comparten La Serena, Católica y O'Higgins, los Granates tienen 6 partidos jugados, los Cruzados tienen 4 y los Rancaguinos tienen 5, todos ellos tienen 9 puntitos, el octavo puesto lo tiene Antofagasta, 5 partidos jugados y 7 puntos, el noveno puesto es de Everton con 6 partidos jugados y 6 puntos, el décimo puesto lo comparten Guachipato, La U, Curicó y Unión Española, todos con 5 puntos pero los Acereros tienen 3 partidos, los Azules tienen 4 encuentros, los Torteros tienen 5 y los Hispanos tienen 6, en el decimocuarto lugar aparece Palestino, Melipilla y Cobresal, Palestino tiene 4 partidos jugados, Melipilla y Cobresal tienen 5, todos ellos tienen 4 puntitos, Melipilla en zona de repechaje, Cobresal en zona de descenso directo, junto a Santiago Wanders que es el último en la tabla del decimoseptimo que en 4 partidos no ha podido sumar ningún punto, preocupante la situación de Santiago Wanders, Claudio Flores dice a Valdivia jugando como hoy lo llevo a la selección, aguanta el bulla y se le metieron la longaniza por la ra, ya, saludos a Nelson Bonilla que dice y un saludo a toda mi familia Colocolina, saludos para ti Nelson y a tu familia, saludos a Nolan que dice difícil que los cabros jueguen si Colocolo no tiene torneo internacional y se juegan pocos partidos en el año, Gorka dice gracias Flaco por amenizar con tus comentarios futboleros a esta hora desde los ángeles cuando llueve a la antigua, saludos para ti Gorka, abrazo grande para ti y tu familia, saludos para Felipe Arellana que dice Copa Chile, para Guillermo Morales que dice un comentario sobre Cristian Ander la mejor arquera, bueno ojalá mañana lo corone con la clasificación a la final de la Champions League femenina, Jaime Díaz lo vamos a bloquear porque dice gran triunfo del glorioso se hará en la final de la Copa del Nordeste de Brasil 1-0 al Bahía, muy mal Jaime, muy mal, saludos a Joran Etel que dice golea de histórica, a Matías Jiménez Guajardo que dice hola Flaco recién me incorporo a la transmisión mientras termino una tarea para la U, la NFP o los mismos clubes deberían empezar a idear planes para darle rodaje al fútbol joven de una vez, el transportador dice 12 de octubre pidió mil veces tarjeta roja, ¿qué opinas de eso? el árbitro casi la compra, muy mal pero son las armas con las que juegan algunos, Felipe Arellana dice sobre el PSG femenino versus sus pares del Barça, la Endler las tiene vivas aunque se comió el gol dice, tomó decisiones, tomó decisiones, dijémosle ahí, Leonardo Rivas dice veo tu canal por primera vez y me llevo grata visión, gracias Flaco ya me uní y seguiré viendo, no ya, no nombremos otros periodistas que de repente se me sale y después me andan diciendo ¿por qué le tiraste mala onda? se me fue leerlo saludos a Leonardo gracias por suscribirse saludos a NahuFN que dice que puesto que doño Ublense bueno ahí dijimos quedó en el tercer lugar con Colo Colo pero por delante por la diferencia de gol saludos a Mateo Celaye que dice ¿conoces a José Luis Celaye? estuvo en 2008 en Palestino y en 2010 2012 en Guachipato sí, imagino que es tu que tu pariente Nicolás Muñoz dice ¿qué opinas de lo que sube Nico Castillo en su Twitter? muy mal ya lo hemos hablado extensamente Eric Garrido dice saludos flacos saludos a la Kika ¿qué Kika? saludos a Iquique y para Kingdom 12 queso saludos también ahí a Omar Riera que dice hola ¿qué pasó con Alianza Lima? bajó a segundo no porque mañana juega con Sporting Cristal sí pero apeló apeló por unos jugadores mal inscritos de unos rivales y se salvó por escritorios así que fue escritoriazo el de Alianza Lima saludos también a Marcelo González que dice Marcelo Muñoz te invitó al final de todo es cancha ¿supiste? sí, ya le dije ya le dije que esa huevo no le dije y voy a tomar represalias Perro Ratón dice saludos desde España abrazo grande amigo allá imagino que está amaneciendo así que abrazo para ti para todos los chilenos que están desde el exterior saludos también para quien más quien más que más Nahu FM dice muy buen canal bro muchas gracias amigo por tus palabras yo solamente les tengo que pedir les tengo que pedir varias cosas que se suscriban que activen notificación que le den me gusta al video que recomienden el canal porque estamos no solamente con análisis de los equipos grandes sino que también con equipos de regiones por supuesto también estamos con previa estamos con entrevista tuvimos a Esteban Conde a Mauricio Isla a Vito de Palma a Jorge Barril a Jesús Dátolo a Alex Aguinaga Nahu Jiménez bueno una infinidad de invitados así que suscríbanse tengo que pedirles por supuesto que me sigan en Instagram arroba José Tomás Fernández P porque por ahí estoy sorteando camisetas se fue una de Colo Colo hace poco voy a sortear la camiseta de la selección chilena voy a sortear una de un club europeo que me tienen retenido en aduana y también estoy haciendo live con entrevistas con previas con preguntas respuestas el otro día para el superclásico respondí como 250 historias así que síganme arroba José Tomás Fernández P y lo último que les tengo que pedir es que vayan a la descripción de este video y que inmediatamente pinchen donde dice vota en mi encuesta es lo primero que sale cuando pinchan la descripción así que necesito pedirles que vayan y que por favor voten para tener un sondeo para ver cómo nos vamos a mover próximamente no vamos a dejar de hacer análisis se los adelanto pero para ir viendo algunas cositas así que se los agradeceré ¿Quién más? Saludos ahí a Mateo Zelaya a Cristóbal Rojas a Eduardo Oñate y a la gente de Villa Alemana a Jaime Díaz a Matías Jiménez a Sergio Rodríguez a César Peñelillo a Luis Peña a José Daminato a Felipe Arellana y a todos muchachos una hora cincuenta de directo yo la verdad lo pasé muy bien me gusta mucho hablar de fútbol y poder interactuar con ustedes así que abrazo grande para cada uno de ustedes y que tengan un tremendo domingo de verdad muchas gracias suscríbanse activen notificación síganme en Instagram y contesten la encuesta que está en la descripción de este video abrazo grande para todos chau chau